Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en un nuevo directo Hoy estamos con un juego que quería traer hace 50 años, vale Ya sé que lo trajimos una vez al canal, pero bueno, que tenía muchas ganas de volver a traerlo Porque hace muchos años que no lo había traído, vale Estamos con Toy Story 2 de la Play 1, vale No sé si habréis jugado vosotros esta versión, no lo habréis jugado, no lo sé Un segundito que escuche si todo va bien No lo sé, un segundito que no Vale, yo creo que sí, eh, yo lo estoy escuchando Bueno, he cambiado la información, muy bien Sergio Muy bien Sergio, un segundito que cambie la información Un momentito, eh, ahora vamos Vale No sé si están en categoría Estoy, 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 sí, 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 está en categoría Está en categoría Sí señor Pues nada, ahí se queda guardado Que por cierto, que este juego iba a jugarlo en 4-3 Pero se ha puesto en panorámico Y entonces mi cámara está ahora estorbando aquí Eh, vaya, vaya Vamos, voy a importar un segundo aquí la Eh, este momento, escena Voy a importar la otra cámara Si encuentro, claro, la otra cámara Vale, recorte Cámara 1 final Yo creo que es este de aquí A ver ¡Olé! Vale Creo que con esto ya Bastaría Y fuera esto Vale, está bien, ¿no? Yo creo que lo veo Lo veo más o menos bien Creo que se escucha Vamos a mover esto aquí abajo Vale, yo creo que más o menos está Más o menos está Vale, pues Pues eso Que quiero Que quiero Volver a jugar a este juego Maravilloso que jugué en la infancia Y bueno, y más adelante también Maravilloso juego Y ya una vez preparado todo Que me ha salido mal al principio Vamos a empezar Vamos a empezar Eh, ya os digo Lo jugué hace unos cuantos años Lo tenéis en el canal Cuando lo jugué Pero tenía muchas ganas de volver a jugarlo Llevaba meses, eh Pero meses, literalmente meses Queriendo volver a jugarlo Esto es parte de Bueno, voy a quitar esto Porque no A que me trae un strike ahí De, de, de De Disney o lo que sea Seguro que me Que me dan un strike ahí De Disney Me da por saco Pero, pero es así A ver Uy, uy, uy ¿Por qué va laggeado? Si lo he probado antes Y no No iba a laggeado No ¿Por qué va laggeado? Un segundito Va, me ha laggeado Y no sé por qué Ay, mira que lo he probado antes Hombre, supongo que es porque estoy emitiendo ¿No? Eh, supongo que es porque estoy emitiendo Pero, dejadme un segundito Por favor Si no os importa Dejadme un segundito Que es que no entiendo Lo que está pasando Y quiero Quiero que se juegue bien esto Joder, supongo que es porque estoy emitiendo Eh, pero Qué rabia Qué rabia Espero que A ver si puedo cargarlo Voy a bajar un poco la resolución igual Eh, configuración de vídeo Vale, es que tengo bastante resolución Eh, voy a poner Vale, voy a poner todo esto No voy a poner el ultra Voy a Eh, estrecho Vale Vale, pues Pues voy a Voy a quitar Voy a quitar todo esto Tu, 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 tu Vale, yo creo que Está bien, eh Eh Vale, vamos a probar ahora A ver si Si va ahora A ver si va ahora Vale Vale, supongo que si le doy ahora Aquí Vale, aparece bien Vale, vamos a darle A empezar A ver si Si funciona bien ahora Vale, quitamos esto Para que no nos dé el copy Que ya Ya me veo Ya me veo reclamando Aunque tampoco hay mucho que hacer La verdad A ver Vale, ahora va bien, eh Ahora Si veis Las texturas se ven super pixeladas Hay un montón de Dientes de sierra y tal Pero bueno O sea Tampoco Pues bueno Es lo que Con tal de jugar En plan bien Bueno, vamos a Vamos a jugar a esto De hecho, si más Antes he probado El juego El control es Ojalá fuera maravilloso El control Pero no No lo es Mucho, vale Entonces Un segundito Ahí está Ojalá fuera maravilloso Pero la cámara es un lío Es Es Uff Pero bueno Vamos a pasárnoslo bien Voy a intentar conseguir Todo que pueda Vale O sea Todos Todas cosas que pueda Recuerdo que no es muy largo La última vez que nos pasamos Este juego La verdad que nos lo pasamos En No sé si En tres horitas O así Es bastante cortito El juego Vale Si veis un poquito De movimiento raro O sea En la cámara y tal O sea Es que es Literalmente el juego Antes le he puesto en ultra Sin estar en directo Iba bien Pero eso Tiene esos pequeños Cortecitos Vale Que bueno Fastían un poco Pero bueno Es lo que tiene la Play 1 Ok Pues aquí estábamos No Que ya se posa punta Ya se posa punta Vale Esto eran vidas Si no me equivoco Esos giros de cámara brutales Vale Y bueno Y el apunte El apunte Madre mía Tiene lo suyo Tiene lo suyo el apunte Pero bueno Ahí estamos Vale El cuarto Ya estaría Vámonos Ahora arriba En la parte de arriba Tenemos Un ring de boxeo Contra uno de esos robots Si no me equivoco O sea Ahora estoy hablando de memoria Estoy hablando de memoria Pero creo que tenemos Ay Ah vale Tenemos la Rex ahí también Era de una carrera ¿No? Ay Dios Madre mía Vale A ver tú Puedes mover las cajas De estantería del sótano Para coger la Fincha que hay Una de ellas Es fácil No solo si encuentras la oreja Que le falta Vale Tenemos que ir ahí arriba Y encontrar la La ficha Ay no Hombre No No Déjame Vale Vale Vamos para arriba También deciros Que voy a hacer Guardados rápidos Vale Voy a hacer guardados rápidos En plan Rápidos Para que no perdamos Mucho tiempo Ok Simplemente pues Porque quiero Hay tiempo Hay tiempo que perder A ver un segundito Voy a subir un poquito De volumen Ahí Vale Ah si había que subir Por arriba Por donde están Las maderas Y tal Que pena Estos jugos Únicamente añadiendo Un control de cámara Así Para mover con el stick Sería Sería ya Brutal Vale Vale Ah Quieto No Tranquilos Como os he dicho Vamos a Ahí Ahí Vamos a guardar Bastante Vale Más que nada Por no hacerlo pesado Es que los giros De cámara Son brutales Madre mía Con los giros Espera Ahí debajo Hay algo Ahí debajo Hay algo Joder Espera Debajo tengo algo Y ahí tengo una oveja A ver Ay Dios Madre mía Que difícil de controlar esto Espera Es que abajo tengo Espera Que tengo abajo Hay unas monedas Una especie de monedas Ahí Si Pero no se si hay algo Más importante o no Mierda Esa es la lucha Del robot Madre mía Pablo Tío Que tal Estás Muy buenas O sea Voy a bajar Un segundo Voy a guardar Y voy a bajar Simplemente para ver Que hay Vale Hay dos monedas No Pero se puede subir Del otro lado Así que Vamos a primero Vamos a pasar por aquí Vale Es que no me acuerdo Si las monedas Hay que cogerlas todas O No recuerdo A ver Vale Perfecto Y aquí debajo Ay es que no puedo girar La cámara Que mal Aquí debajo Tenemos Vale Son monedas Ok Cogemos las monedas Pero yo Ya Has oído cositas Joder Pues mandadme Por favor Mandadme Que bueno Que bueno Pues ya Ya quiero ver Tío Ya quiero ver Que cositas Habéis subido Vale Tú Manda En cuanto subas Y tal Quiero echarles Un vistacito Vale Aquí ya Parece ser que ya está Vamos a por el combate Derrotar al robot Y conseguirás Una ficha Pues Hostias Habría que esperar Que se cansase Madre mía La vista Chaval Vale También podías cargar ¿No? No Me cago La hecha No le he dado Es que Madre mía A ver Como juego Me parece precioso Muy guapo Pero la ostra Los controles Vale Ahí Ahí Es que Cargado Duele más Cargado Duele más Vale Uno más Y ya está Vamos Ah es verdad Los del planet Las fichas del planet Ha recogido una ficha Por supuesto Que seguir jugando Por supuesto Vale ¿Pero qué me ha dicho Una oreja Del señor patatá? O sea Tiene que estar Tiene que agarrar Una oreja por aquí El señor patatá O cómo va O cómo va esto Entre las cajas Algo de entre las cajas Ha dicho Pero tampoco veo aquí Nada Esto está guay Cómo tiene el reflejo De la cara Ahí Está muy guapo Eso Vale Pues no sé si No encuentro nada La verdad La verdad Que no encuentro nada Por aquí Ponía entre las cajas Pero Vamos Vamos a hablar otra vez Con él A ver A ver El sofá El cuarto de Star Vale Sí Ah, vale Vale Que son las ovejas Vale Que Ah, orejas Claro Yo he leído orejas Ovejas Ovejas Vale, vale, vale Ya decía yo Ok, ok Vale, aquí también podemos subir Ahí tenemos el garaje Que tenemos una carrera de coches Por ahí Eh, bueno Podemos ir a la carrera de coches Sí, por qué no Así vamos haciendo poco a poco Perfecto Vale Primero hacemos la carrera de coches Y después ya Después ya hacemos lo demás Eh, quieto Aunque, ¿dónde está el coche? Aquí, aquí, aquí está Vale Te he roto una carrera Daremos tres vueltas Alrededor Vale Una carrera Te da la ficha Para Perfecto Eh, tramposo Tramposo Atalantaba Pero luego Eso Trompeaba Y aquí en el líquido También iba más lento Y tal O sea Vale No Uy Está por ahí Uy, no Está por ahí, eh Me escucho, eh Estoy escuchando ahí Ay Ay Ah, la pila era la vida Vale, vale Vale, la pila era la vida Vamos, listo Listo, hemos ganado Hemos ganado Vamos allá Eh, seguir jugando Por supuesto Este no lo hemos matado Es que las monedas No me acuerdo exactamente Para qué servían las monedas Yo voy a ir cogiendo todo Vale Pero no me acuerdo exactamente Para qué servían Vale Arriba tenemos ahí Como unos Unos Unas plataformas Lo siento por mi retraso A la hora de manejar este juego Madre de Dios Es complicado Que te cagas Eh Vale, ahora Tengo que saltar aquí Soy Buzz Lightyear Y vengo en Sol de Paz ¿Quién menito tenía Pasarse estos juegos de pequeña? Madre de Dios Te da una embolia cerebral Que es el movimiento de la cámara ¿Aquí había algo? Sí Pero solo con eso, eh Solo con el movimiento de la cámara, eh O sea Si no Mejoraría un montón, eh Vale ¿Aquí hay algo? No, no Vale No A ver, a ver Un segundo Un segundo ¿Cómo subía ahí arriba? Por el coche, ¿no? ¡Ay, Dios! Vale Vale Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Ah, ¿esto qué era? Que mataba a la primera, ¿no? O algo así Me parece que mataba a la primera A los enemigos O algo así Vale, ¿no? ¡Lo que mataba a la primera Vale, ¿no? ¿Qué mataba a la primera ¿A lo que mataba a la primera Ok, tenemos otra oveja Otra oveja, venga, vamos Vale, aquí ya me parece Que no tenemos nada más que hacer Esto ya está terminado Vale, pues vámonos Tenemos la cocina, tenemos el comedor Tenemos, aunque para el comedor igual Primero vamos a los otros sitios igual Aquí te pone Espera un poquito Modo Modo de la cámara Cámara pasiva Para, cámara activa Espera, espera, igual es Modo de la cámara Pasiva Ostras, igual mejor, eh Igual mejor, eh, ostras Sí, sí, sí Uy, yo creo que es mejor, eh Yo creo que mejor la pasiva, eh Uff Bueno, bueno, semi pasiva Me da bien ahí un poco Eh A ver Me cago en Es que no veo nada Toma Es que quiero todas monedas, eh Por si es para algo Quiero todas monedas Eh, vamos a subirnos aquí Ah, mira dónde está el señor patata Vale, le falta una oreja Eh Ah, este es el campo de fuerza Este es el trato Tú me ayudas a encontrar todas mis piezas Y yo te doy una recompensa Vale O sea que Esto Venimos después, ¿no? O sea Ay, Dios Venimos después aquí, ¿no? Ahí tenemos otra oveja Vamos a venir más tarde Que el blindaje ese Nos vendrá bien Uy, tío Si hicieran un remake de este juego En plan bien Un poco más largo y tal Yo creo que vendría Brutal, eh La oreja dónde estará, tío Uy, qué tiempos, tío Qué tiempos La cocina, tío A ver Ok Vamos a subir para arriba Ah, espera Que puedo subir por esto también Puedo subir por aquí ¿Puedes encontrar mis ovejas? Eh Encuentra las cinco ovejas Que se me han Vale Las cinco ovejas Perfecto Llevo dos Así que Espera, tengo algo del cerdo No sé qué cojones es lo del cerdo Pero tengo algo del cerdo Vale Una de las ovejas está abajo Ya hemos visto Tampoco hay mucho más, eh O sea, tío Está el comedor Y ahí tengo una oveja Y por aquí tienen que andar, eh Tampoco Tampoco puedo andar muy lejos No No Buah, chaval Qué cerdo Qué falso Qué falso Falsísimo, eh Vamos 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 Vale No hay nada aquí Subamos Vale Vale, vale, vale Vale Vale, vale Uf Es una tensión constante esto, eh Madre mía Qué duro, tío Qué duro jugar al juego, eh Vale Perfecto Perfecto Venga Tercer oveja Vamos Por ahora abajo No vamos a ir Vamos a encontrar la oreja primero Aquí encima de la butaca Está el El señor este Aquí abajo no hay nada, ¿no? O sea Debajo no tiene pinta Eh Ahí había algo Ah, nada El popin este Vale Vale, vamos a hablar con el cerdo Que me parece que ya tenemos Lo que sea que quiera el cerdo Así se hace, Bush Aquí tienes tu ficha para Vale Perfecto Ya tenemos otra ficha, eh Vale No, hombre, no Vale Vale, vale, vale Ya está Ah, ¿cómo irá? No Ahí, ahí, ahí Es verdad Eso, eso No hay tiempo que perder Vale Mira dónde está la oreja Ya está Bien Tenemos tres ovejas Y la oreja aquí Vale Hacia ahí Si puede saltar todavía Mira, tenemos otra oveja ahí Otra vida ahí Uh Vale Vale, vale, vale Vale Y vámonos Aquí a donde está El bicho este Aquí debajo tenemos en la mesa Un bicho Joder, macho No Menos mal que tenemos Este guardado rápido Menos mal Es que la cámara No te permite No te permite Hacer muchos más lujos Vale Tenemos el de señor patata Hacemos lo de abajo Y esta Creo que no hay más cosas En esta primera fase Las monedas también Creo que tengo todas Podría cambiar los controles Para que fueran un poco más cómodos Vale Ok Ya está Hemos conseguido todo Joder, macho Me forma Ahí Vale Todo eso no hay nada Perfecto Vale Ahí tengo una sombra Pero no No parece nada Vale Vamos a continuar Vale Son monedas que están arriba Ok Vale Aquí tenemos que subir Pero No puedo así A simple vista No puedo Subir Puedo saltar ahí Por lo que parece Puedo saltar ahí Ay No está Que tengo una moneda ahí Que tengo que cogerla ahora En el salto Vale 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 No No Uf Bien 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 Allá vamos Allá vamos Poco a poco Oye Pues la cámara Para ser pasivo Muy pasivo No es Vale Perfecto Perfecto Vamos a empujar esto Vale Este un poquito más para afuera Vale Y ese echamos para abajo Que recuerdos eh Te juro que es que Me encanta el puto juego O sea Tengo un cariño Increíble Fuera de que me haga vomitar La verdad que Tengo un cariño Increíble Vamos a ir un segundo Al menú Tengo guardado eh Tranquilo Tengo guardado Simplemente para ver Cuántos son Supongo que habrá uno más Y ya está Pero vamos a ver Cuántos son Vale Tengo el del robot Me falta el de las ovejas Vale Vale Me falta el El que me falta Vale Simplemente para saber Cuántos eran eh O sea Vale Vamos a volver ahora Al sitio de antes Perfecto Ya tenemos todas ovejas Creo que hemos conseguido ya Todas las monedas Y todo O sea Vamos No veo más Por lo menos eh No se me ocurren Más monedas así Pero nos hemos quedado Con 97 O con cuántos 92 Que raro que no haya 8 monedas más O sea Me refiero Para cerrar con 100 O sea No os parece raro Que no haya quien Gracias Mors Creo que hemos matado A todos y Vamos a seguir jugando Un poco Simplemente por ver Si nos hemos perdido Algo Pero yo creo que no eh O sea Sería muy raro Que te dejen con No se Con 92 monedas De verdad Esto no se puede romper Ah es verdad Que podías hacer Este ataque Esto tampoco Se puede Nada Ah es verdad Que si sumabas ahí Y luego te mareabas No Si no me equivoco Si eso es Pues nada No Arriba Arriba No hay nada No No Yo creo que Ya hemos hecho todo eh O sea No 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 me suena de De que haya más por aquí No no Vale Entonces Eh Ya está ¿no? Salimos del nivel Eso es Pues serán Serán eso 92 monedas No lo sé Serán 92 Y ya está Vamos a darle que sí No sé para qué darle que sí Si tengo todo el guardado este Pero Bloque en uso Vale Guardamos Vale Casa de Andy Ahora era el parque este ¿No? Barrio de Andy Sí Donde Sí, sí, sí Donde el árbol ese Y tal Buah Esto es parte de la película Vale No es ni un No hay nada nuevo Y tampoco creo que me salte el copy Así que Vamos a darle así Es verdad Aquí eran Sí Tenías con el topo No sé qué leches tenías que hacer aquí Que marcha tenía la banda sonora Eh Eh Ah, no Había que Había que aplastarlo ¿No? Algo así había que hacer Qué marcha tenía la música Eh O sea Te juro Buah Brutal, eh Ese solo de piano, chaval Increíble Vale Vale, el último tiene que estar por aquí Desde el fondo, ¿no? Sí Un sondado Vale, perfecto Eh Que tengo otro sondado aquí Mis hombres están dispersados por el campo de batalla Vale, cinco Yo de Yo de las ovejas Pero ahora con sondados Vale, aquí no creo que haya nada más No No sé si Se puede subir aquí O hay que hacer algo con esto O No tiene pinta Bueno, vamos a continuar Si vemos que nos falta algo Pues ya Volvemos después Aquí teníamos una carrera con el coche otra vez Es verdad El huequecito este, tío Es verdad El huequecito este, tío Ay, los que inflabas, tío Qué recuerdos, tío Vale Vale Ya sé que tengo que subir ahí, ¿vale? Pero por ahora Pero por ahora Aquí no puedo subir Ah, sí Por atrás Puedo subir por atrás No hay nada escondido por ahí, ¿no? Vale Vamos a subir a la basura No No hay nada escondido por aquí Ya sé que queda un poco rata el cargar Pero el porro subió otra vez Tampoco Vale 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 Ay, Dios Ahí dentro había algo Es que ahora tengo Oh Está costando la vida, eh Tener ahí Aquí dentro había algo Ah Ya sería que había algo La intuición No 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 No, pero Si he pasado delante el cable, hombre No, pero Estoy pasando delante el cable Pero ¿Qué está pasando? O hay que ir De uno en uno O igual es que Hay que ir de uno en uno Vale Dos soldados Vamos a subir aquí Para correr las monedas Pero las monedas sirven para algo Ah Ah, vale Sin más Vale Vale Ese árbol Era el que había que escalar Ya me acuerdo ya Estoy de árbol matado Vamos a usar las monedas Que hay por aquí Vale Vale, vamos Carrea Te reto una carrera Le damos tres vueltas Prepárate Vale Dale Dale, dale Ah, es verdad Que tengo que desbloquear No, no, no Es verdad Es verdad Es verdad Que tengo las zapatillas Estas que muran a todos Es que os juro Que es difícil Lo siguiente Vale 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 No Vale Así me olvido a las monedas Vale No hay mucho más Es el árbol y esto Y ya está Vale Vamos a cargar Las pilas Esto nos ha dicho Eh Otro es el vallito Vale Ah, ahí hay otro hueco ¿Dónde está el cerdo? Ahí Así se hace Bus Ahí va La ficha ¿Por qué? Ah, por las monedas Igual Claro ¿El cerdo tiene las monedas? Supongo que sí ¿No? Vale, vale Pues sí que van las monedas Igual en la primera parte No No servirían las monedas Para nada Pero aquí Yo creo que Son las monedas De las que han comprado No hay tiempo que perder Vale Vamos a subir aquí ¡Ay Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le está pasando? ¡Se está moqueando! ¡Adiós! No hay tiempo que perder Bastante complicado ya es Esto es el modo difícil, eh Ni dar souls ¡Me cago buena leche! Ni dar souls, eh Ni dar souls Se tiene que pasar así ¡Moder! ¡Joder! Es que Si fuese el control bueno Me la gozaría, eh Por favor Un remake de este juego Por favor No Vale Tenemos una cuerda ahí Esto Bueno Hemos dicho dar souls Pero ese acceso rápido Esto es muy dar souls, eh O sea, esto es... Vamos Esto es dar souls al tope Madre mía cuando subes el árbol, eh La petada de frames Es interesante Vale 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 Yo creo que Simplemente es un acceso rápido esto Lo que hay que hacer aquí es Saltar Busla y guiar llamando al mando estelar Responda Muy bien ¡Ah, es verdad! ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Es verdad? ¿No me ha poblado este jefe? ¡Ja, ja, ja! Y derrota a la Cometa Azul Para ganar una ficha No hay tiempo que perder ¿Te ataca o simplemente tengo que darle? Vamos a ver No All right, all right, all right All right, all right All right, All right, all right We're at last ¡Qué cabrón! ¡Vamooos! Ahí estamos, ahí estamos Es que la, la, la música es que no para Es increíble Vale, va a subir ahí, ¿cómo subo? Podemos subir por el otro lado Pero debería ser por este lado, ¿no? Y ahora la sensación de que La sensación de que este lado es El correcto, pero Bueno, igual no se puede subir, eh Igual estoy aquí Bueno, sí que se puede subir ahí Ahí hay una, en esto ¿Puedo subir? Se puede subir, sí Vale, a ver No ¡Está buena leche! ¿Por qué no sube? Muy bien ¡Ay! Ya estaba a punto, eh A no ser que igual más del centro aquí No ¡Uf! ¡Pero qué locura es esta para conseguir una pila, tío! ¿Qué cojones? ¡A punto ha estado, eh! Tío, que es una pila, tío ¿Qué me estás contando, tío? ¡Que es una pila, tío! ¡Que es una pila! Igual hay un soldado ahí, eh ¡Guaya, porque no estoy viendo! ¿Qué le he hecho? Por cierto, ¿a este lo hemos matado? ¿O...? Sí, lo hemos matado ¡Ey! 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 ¡Vamooos! Seguro que hay un soldadito ahí ¿No hay soldadito? ¿No hay soldadito? ¿No hay soldadito? ¿Qué semejante complicación para que no haya soldaditos aquí? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Vale, esto todavía no tenemos aquí Vale ¡Joder! La piscina, es verdad ¡Uy! No lo acordaba, chaval Vale, ahí te voy ¿Tenía que echar un colchón o algo así ya, no? Si no me equivoco ¿Tenía que echar un colchón o algo? Por aquí no hay nada ¡Easter... ¡Ah! ¡El pato! ¡Es verdad! ¡El pato! Voy a coger la moneda Porque me da que va a desaparecer la moneda Así que ya salta directamente ahí A la piscina Vale, vale Ahí estamos Vale, luego vamos para ahí, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver por aquí si hay algo Vale, por aquí no hay nada Vale, vamos a ir a la cinta un segundo Pues la distancia he dibujado Madre mía Bueno, he bajado todo a normal He bajado todo a normal Vale Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos No me acuerdo con cuántos niveles tenía Tampoco tenía muchísimos O sea... No tenía muchísimos, pero bueno Teníamos la tienda Luego donde las maletas del aeropuerto El aeropuerto ¡Hala! El ascensor ¡No, no, no! Esto no es verdad Que hay unos puertos Que hay unos puertos Que hay unos puertos ¡Vamos! Cuidado con el soldado ¿Dónde está el soldado? No hay tiempo que perder Ahí arriba estará Me tiene mosca, la verdad, ¿eh? Adiós Uy Vale Vale, vale Ahí estará ¡Sí! Ahí está ¡No! Muy bien, Sergio Muy bien Vamos Soldado pillado Vamos a coger la... La... La de ahí abajo Que creo que es saltando desde... Desde ahí arriba Saltas desde ahí Abajo Fuera directamente abajo Espera, que hay una moneda Que no he cogido aquí Vale ¿Puedo saltar directamente aquí? Busla y guía Llamando al mando estelar ¡Vamos! Ok Ah, y la carrera Ahí la carrera Ahí la carrera ¡Ay, Dios! Tampoco... Tampoco el sí Ah, aquí es que ahí abajo tenemos algo Las zapatillas Es que está puntito Es que no sé si estoy justo debajo No sé No, está aquí la moneda, eh La sombra, fijaos No consigo, tío Nah, habrá... Habrá que saltar individualmente O sea... Ya me estoy viendo venir Hay que saltar individualmente Un trambólico, eh Pero bueno, no sé ¿Para qué? ¿Qué es eso? Pero bueno O sea, para el cerro Pero no sé si se dedican todos O... ¡Vamos! 97, eh Cada 100 El cerro te da una moneda, ¿no? O sea, un disco de estos, ¿no? ¡No! No me ha quedado guardado Vale Era el último No sé para qué te ponen una zapatilla de esas ahí O sea... Para correr Realmente ¡No! Vale Ya está ¡Tengo tiempo que perder! 99, falta uno, eh Para los 100 Falta uno Vamos a entregar a los soldados A los enemigos Se han matado todos aquí, me parece Y creo que tengo todas las monedas ya sacadas No creo que le falten ninguna No creo que le falten ninguna A este le he matado también, yo creo, eh Aquí detrás igual No tiene pinta, eh Vale, vamos a hacer esto Vale, vamos a hacer esto La carrerita Y este nivel ya habrá terminado ¡Hasta el infinito y más allá! ¡No! 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 Que le he dado sin querer para arriba ¡No querías salir! ¡Madre mía! La ha liado pollito La ha liado pollito Fijaos que deja hasta las huellas, eh En el suelo, eh Que parece una tontería Pero esto en aquel entonces era Era brutal, eh ¿Y esto cómo se desbloquea? ¿O hay que volver más tarde? Hay que volver más tarde, eh Hay que volver más tarde O sea, es un tipo metroidvania Que va desbloqueando cosas y Hay que volver más tarde Sí, sí, sí ¡Buen trabajo, guardián especial! ¿Salimos de nivel? ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Ostras, tú! ¡Qué complejidad, eh! Hay tipo metroidvania, eh Hay como... Claro, todavía no tenemos las habilidades Abajo Nos falta el contrarreloj Eso es Claro, vamos a pasar sin guardar Ya guardaré después más adelante ¡Gombardeo! ¡Ostras! ¡Gombardeo! ¡No me acordaba, chaval! ¡Uf! No me acordaba el bombardero Este era como un jefe final Así como... ¡Vamos! ¡Qué puntería, chaval! Ten cuidado con eso Es extremadamente peligroso ¡Cuidado con eso! ¡Es extremadamente peligroso! ¡Cuidado con eso! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado con esto! ¡Es que acertarle es...! ¡Vamos! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Cuidado con esto! ¡Pero que le he dado! ¡Qué falso! ¡Si le he dado a mi vista! ¡Le he dado, tío! ¡Me he dado, eh! ¡No me jodas, hombre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas! ¡Punto de mira! ¡Cuidado con esto! ¡Es duro, eh! ¡Es duro, eh! ¡Es duro, eh! ¡Y más allá! ¡Más allá! ¡Los colores! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Donde hay que mezclar los colores! ¡Oh, es verdad, los estos! ¡Es verdad! ¡Que había que encontrar cinco! ¡Jode! ¡Y subirlas! ¡Uy, ya me acuerdo, chavales! ¡Que recuerdos! ¡Que recuerdos! ¡Vale! ¡Vamos a coger esto! ¡Vamos a ir matando a algunos cuantos aquí! ¡La moneda! ¡La moneda! Igual tenía que haber jugado a la versión de... de la Nintendo Switch 4 El emulador va un poco más fino Igual tenía que haber jugado a esa versión, pero bueno ¡Ahí está el cerdo! ¿Dónde está el cerdo? ¿Dónde está el cerdo? ¡Joder, es verdad estos! ¡Hostia, os juro que es difícil de cojones! Es difícil El hecho de darle... No se puede cambiar control de la cámara Salir de nivel... no Modo control de la cámara Así... No se puede cambiar un poco la sensibilidad ni nada, o sea Vale, tengo que recoger cinco de esos Hay nada por debajo No parece que haya nada, ¿no? ¡Madre mía! El emulador de la Play Muy guay eso que... El Poppy a dos metros que... Todavía sea... Visible Y la tienda de AL también está, es verdad La tienda de AL... Mierda ¡Ostras! Tengo poca vida, ¿eh? O sea... Compensa igual... Cargar este punto de partida... Y no hacerme daño... Vale... Compensa, compensa... Claro, es que no se recupera la vida de... De esto, ¿eh? De pase a pase... Joder, con la vida no te he perdido un montón... No... No... Vale... Esto está para empujar aquí... Vale, entonces... Tenemos que sacar aquí... Mezclar colores... Primero el morao... Vale... Ahora empieza el... 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 Vale... Para el morao era... Azul y rojo... No, no está... Azul y... Azul y rojo, sí... Sí... Siempre tengo un caos con este juego, tío... Tengo un caos con este juego... Vamos allá... Vale... Rojo con amarillo... Es naranja... Vale... Y verde... Azul con... Amarillo... Amarillo... Y azul... Vale... Pues ya tenemos... El verde... Vale... Seguir jugando... No... Yo creo que aquí hay que traer esto... Vamos a traer esto... Subimos aquí... Y luego subimos arriba... Y luego subimos arriba... Yo creo, eh... Oh... Mira, mira, mira quién está aquí... Vale... Ahí no hay nada... Así que... Creo que ya hemos terminado... Por aquí... Vale... Ya hemos terminado por aquí... Abajo tenía una moneda que he visto antes... Eso es... Vale... Ah... Y en los suburbios había un... Un stop... Sí, sí, sí... Donde... Había un canal de agua y tal... Uy... Es verdad... Qué... Qué guapo estaba aquello... Ah, mira... El señor patata te... Desbloquea... Qué es esto... ¿Qué era eso? El gancho... No, no, no... El gancho... El lanzadiscos... El lanzadiscos... El lanzadiscos... El lanzadiscos... Sí... Exactamente... El lanzadiscos... Exactamente... Pues... Ven aquí... Rex es simplemente... El que te informa, ¿no? O sea... No creo que... Escucha... Vale... Vale... No hay nada por aquí, ¿no? En el... En la esquilita ahí guardada... No, no hay nada... Vamos a intentar pasar al cien por cien, eh... El juego, eh... Vamos a intentar pasarlo al cien por cien... Aunque me gustaría... Que fuese un poco mejor, la verdad... Tenía que haber jugado en la... En la 64, tío... El emulador va mucho mejor en la 64... Pero como... Yo tengo original de... De la Play... Quería como jugarlo a Play... Que era una tontería... Pero... Pero bueno... Quería jugarlo a Play y... Y bueno... O sea... La tontería... Es verdad... Aquí tengo un combate... Aquí dentro está... Hay un combate... Vale... Por aquí vamos a ver... Es que, joder... No... Las monedas no se ven... Me da ganas de guardar... Intentar... A ver... A ese coche... Sí... Que ya le he matado antes... No, sí... ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! Quieres ir... Bien... O sea... Me da ganas... Eh... Vamos a guardar... Un segundito, por favor... Vamos a... Voy a cerrarlo... Voy a cerrarlo... Y voy a intentar... Abrirlo de nuevo en plan... Cambiar la configuración del... Del OBS... Tampoco es que me esté consumiendo mucho... O sea, me refiero... Es... No sé por qué es, la verdad... No veo que me esté consumiendo una barbaridad... Eh... A ver... Configuración de vídeo... Claro, es que me cambia el modo ventana ahí a... A ver, a ver, a ver... Un segundo, un segundo... Vídeo... Que ponga 1080 bajo... Bajo todavía más... Eh... A ver, vamos a quitar... Joder, filtrado de texturas... Venga, vamos a poner... 1920... Por 1080... Venga... 1920... Por 1080... Eh... No... Offscreen Polygon Rendering... No, esto... Vale... Vamos a poner al mínimo esto... La resolución... Mmm... El ratio... Dejamos así... Vale... Más bajo que esto... Coño... No creo que... Se pueda poner... Vamos a ver... Vamos a ver... Como... Vale... Hay que reajustar esto ahora... Un poquito más pequeño todavía... Vale... Ahí se ve bien, ¿no? A ver si así va un poco mejor... Porque es que si no... Joder... La... La llevamos clara... Buah, qué va... Pero esto es... Esto tiene que ser el emulador... O sea, o el juego... O... Si está puesto todo en bajo... O sea, a ver... No lo sé... Joder... La Nintendo 64... Iba perfecto... Y... Por... Por jugar... Al... Al juego original... Que tenía yo... Que era el de... El de Play... Madre mía... ¿Qué está pasando? Es que no sé qué... No sé qué tiene... O sea, no sé qué tiene... No, no estoy... No, 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 no estoy... Un segundito, eh... No estoy jugando... A gusto porque... Es que va... Fatal de frames... Y no sé si es... Porque tengo que cambiar igual... El plugin del vídeo... O... Vamos a cambiarlo igual al... A ver... Vale... Vamos a poner este... Es otro... Fluying de vídeo... Vamos a ver cómo se ve... Oh, sí se ve... Que no... No las tengo todas conmigo, eh... No me carga ahora... ¿Por qué es esto? ¿Por qué no me carga...? A ver, a ver, a ver, a ver... Ah, no me... No... Que no me carga ahora... La partida guardada... Ahora no me... No, no me guarda... O sea, no me carga la partida guardada... Increíble... No me carga la partida guardada... 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 Que va, pero es que pasa de mí, ¿eh? O sea, no quiere ni salir, ni... Tenía que haber hecho con la otra Tenía que haber hecho con la otra A ver, ¿qué más plugins tenemos por aquí? Peopsoft Vamos a poner esta, a ver que... Por probar, ¿eh? Se supone que la otra es la buena, pero... Bueno, que me ha hecho aquí en pantalla... ¡No! Me ha hecho en pantalla completa Ya me ha jodido la resolución de todo No, hombre, no Bueno, no sé si va a cargar, ¿eh? Vale, a ver, cargar, carga Eh... Joder, un poco más pequeño podría ser la pantalla, por favor O sea, un poco más baja la resolución Ah, pero vale, puta madre Va fino, fino Vale, vale, espera, espera, espera Espera, espera Va fino, fino Vamos a hacer una cosa Joder, me ha cambiado toda la resolución Me cago en la leche ¿Qué manía de cambiar la resolución? A ver A ver, señores Por Dios Que solo quiero jugar a un juego de hace 50 años, ¿vale? O sea, eh... Vídeo Aquí 1.920 por 1.080 Vale Pues eso Dejamos todo igual Bla, bla, bla Todo igual Vale Usamos límite de FPS Y... Ejecutamos A ver ahora Por favor Que vaya bien Vale Vale, parece que va bien, eh Parece que va bien Ahora sí Vale Vale, uno baja y el otro sube ¿Estos mandos hacen algo? No, no Simplemente son de parayugos, ¿no? No Cogelo Soy Buzz Lightyear, guardián espacial Unidad de protección del universo Vale Creo que ahí dentro hay algo O sea, tenemos que bajar rápido y subir Creo Además ahora se ajusta a la pantalla, ¿no? O sea Está... Está totalmente ajustada a la pantalla Qué guapo Pero bueno Este... Este parece que este... Loving gráfico Funciona mejor Vale Vale, luego hay un combate ahí abajo, eh Si no recuerdo mal Aquí debajo hay un combate contra... No sé si era... No sé... No sé... Contra qué era, pero... Bien, bien, bien No hay tiempo que perder Ahí arriba hay algo Vale Entonces, primero aquí Eso es ¿Esto qué hacía? Soy Buzz Lightyear, guardián espacial No recuerdo lo que hacía, pero bueno Yo lo activo y ya está Ahí tenemos una moneda Vale A la izquierda Igual luego a la hora de bajar podemos... Vale No llego, ¿no? No, no Vale La distancia he dibujado también Madre mía Se me borran la cara las cosas No hay tiempo que perder Bien Supongo que las monedas sobran Algunas, digo yo O sea... Digo yo, eh O sea, no sé Vale No sé lo que estoy activando Pero yo lo activo, eh O sea, ahí fuera Soy Buzz Lightyear, guardián espacial Unidad de protección Vale, vamos a coger este ¿Y este nos lleva a dónde? Vale, no Vamos a coger este mejor Vamos a coger este, ¿vale? Y este nos lleva para arriba Vale Y queremos subirnos Ahí ¿No? Aquí, aquí Ostras Ostras, aquí Me voy a bajar aquí No hay tiempo que perder Vale Se me ha quedado una moneda ahí Y me jode Vale, aquí tenemos Esto y también tenemos para subir Ahí No hay nada aquí No parece Ok Pues Nos subimos aquí Y saltamos a A la parte de arriba Ahí Perfecto Soy Buzz Lightyear, guardián espacial No, no estoy en el otro lado Unidad de protección del universo Un lío No sé ni en qué nivel estoy Ok A ese nivel no he ido todavía, ¿no? No he activado eso todavía Que podría subir desde aquí Podría subir desde ahí Pero me da como ganas de De ir al otro lado Es que no sé si he ido ahí Como no me ve el enchufe Si está bajado o no Este Este de ahí al fondo En la palanca esa No sé si está Enfrentiado o no Aquí he ido, ¿no? O sea Bueno, espera, eh Tengo guardado ahí Tranquilos Tengo guardado No he ido, no, no No ¡Qué cerdos! Vale 50 Nos ha echado un Vale ¡Ay! ¡Que no llego! Vale Joder Vale Que no sé ¿Para qué son estas palancas? ¡Eh! El ojo Supongo que son Para las grúas Para que cambien de dirección Y te suban arriba Digo yo, eh O sea Ah Pero hay que coger ahora El disco Para vencer al de arriba ¿No? Si no me equivoco Es verdad Que todavía Podemos ir por aquí ¡No! ¿No podemos saltar ahí? ¡Ay! Vale, vale Bien, bien, bien Vale Pero esto es donde estábamos antes, ¿no? ¿O soy yo? No, esto es donde estábamos antes Y para ese hay que Hay que bajar todo, ¿sabes? ¿No? O sea He bajado aquí Porque hay una moneda Que no he cogido antes Ahí está No hay tiempo que perder Joder Vale Y aquí tengo otra Vale, vamos a desbloquear Ahora los discos Vamos a desbloquear los discos A ver si hay alguna cosita Mira, mira, mira Más monedas por aquí Por cierto No he encontrado al cerdo, tú ¿Dónde está el cerdo? Vale Ahí estamos Ostras Aquí no hemos estado, eh Tenemos un montón de cositas por aquí Esto es para mover Vale ¿Hay alguna cosa por aquí? Joder Es que La Es que la instancia Dibujado, tío Es que Es que no ves Dónde están las cosas Que Igual podría subir, eh Con esta Con esta resolución y tal Yo creo que podría subir De poner Mejor Distancia dibujado y tal Pero bueno Ah, mira, mira Cuatro Aquí está el cerdo Así se hace, Bush Vale, pero ¿Qué empleas a cambio? ¿Cincuenta monedas? ¿Cien? ¿Un beso? Vale Ok Y ahora vámonos ahí A donde El señor patata A devolver el ojo El ojo Vale Está justo ahí al fondo Y nos desbloqueará El Se sube para vencer A los enemigos Más fuertes No hay tiempo que perder Ahí estamos Eh, que tengo una moneda aquí Vale Pues con esto Se supone Eh Joder Es que no me entero De que hay monedas Porque es que no se dibujan No se dibujan Yo creo que son 100 Por cada Por cada uno de estos Eh, que necesito Si no me equivoco Son 100 Por cada uno de estos Que necesito Vale Vale, es que ahora Ahora va mucho mejor Pero vamos a subir Un poco la distancia De dibujado y tal O sea, para que sea un poco Se vea un poco mejor ¿Qué os parece? Igual me petará Pero bueno Como se reñiga O sea Como cargamos aquí Directamente Pues tampoco No se pierde mucho tiempo Vale Vamos a probar Me apetece probar ¿Vale? O sea Un segundito Lo que no me gusta Es que no puedes salir Digamos O sea Del emulador Cambiar los parámetros Y volver ¿No? O sea Tienes que cerrar el emulador ¿No? O sea Eso no me gusta Pero vamos a cambiar Configuración Vídeo Eh Vamos a poner Very high Ultra high Vale Estándar Vale Vamos a poner un poco De filtro A ver Me he flipado Un poco Vale ¿Me seguís escuchando? Si no Si Vamos a ver si funciona Estaría guapo Que funcionase Se ve fino Se ve fino ahora Se ve fino Fino Vale Parece que no Su rendimiento Va Va guay Soy Buzzray Gear Guardián espacial Unidad de protección De la unidad Se ve menos pixelado Y se ve un poquito mejor Y si la distancia De dibujado Mejora Pues Mejor que mejor Pero no sé Si mejor Eso Eso ya es una inventada Mía Vale Ahora que hemos cogido Todas las monedas Ya es fácil De subir Me parece que Lo de la distancia He dibujado He sido muy optimista Pero bueno Toda la va mucho mejor O sea Se ve muchísimo Más bonito Vale 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 Ahí Ahí Vale Estamos a puntito Ya No 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 hay tiempo Que perder No hay mierda Era para arriba Eh Hay una moneda Ahí La pillamos ¿Y cómo la pillas? Vale Tengo que subirme Vale Tengo que subirme Y después saltar Hay tiempo que perder Aunque por una moneda Tampoco no creo Que pase nada Pero bueno No ¿Cómo pillo esa moneda? O sea Está un poco lejos Para todo Joder Me ha dado de lleno Macho Madre mía Igual desde aquí Sí Sí, 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 sí Tiene pinta desde aquí Ahí estamos Ah, coño Puedo subir de aquí Joder Vale Y ahora Ya nos subimos por aquí Aquí está el jefe Ahí tenemos un poco de vida Ahí está el jefe Y si no me equivoco Se tiran los discos Con el círculo Aquí había algo Hey Ven aquí Perfecto Vale Aquí tenemos una de estas Fichas Y abajo tenemos otra Me parece O si no es la ficha Vale Espera Un segundo Ostras Pero habrá por aquí A una Ahí, ahí, ahí Discos Joder Es que si no Sin discos Ya me dirías Cómo lo voy a vencer Es un poco guar Joder Si se está ahí Es un poco guarada Que te hagan volver La verdad Vamos Seguir jugando Eh Arriba no he visto nada Vale Vamos a coger más discos Ya que estamos Pues bueno Cogemos más discos Ahí no hay nada Por si acaso Vamos a mirar Por si las moscas No hay nada Y ahí al fondo Que es donde no he mirado Ah no Ahí al fondo Era donde he encontrado Al pequeño ¿No? Sí Vale Pues creo que Todo demás Ya hemos Ah El tejado este Cuidado eh Cuidado el tejado este Aquí hay algo En el tejado ahí Vamos a comprobar Ah Vale Pues yo creo que Hemos hecho todo Quitando la extensión Del Del que tenemos ahí En el medio Vale Creo que hemos hecho Todo Voy a entregar esto Bueno vamos a entregar ya estos Aquí estamos Vamos a entregarlos Perfecto Y vamos Creo que había algo aquí eh Como una especie de No sé si de camión O algo así No sé Recuerdo algo Con un camión Por aquí Ah Que camión Perro Preparado para la carrera Ah es verdad Es verdad Que tenías tiempo ¿No? Uno Dos Pero no sé si están aquí dentro O también podría estar fuera O podría estar arriba O podría estar O sea Aquí Lo más No parece que están abajo eh ¿Dónde está la última? No ¿Dónde está la última? ¡Ay, Dios! ¡Que alguien diga algo! ¿Dónde está la última? Seguro que está fuera. Son unos ratas. Y han puesto... O no sea ese, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde está el último? No está afuera, ¿no? No tiene pinta de que esté fuera. Arriba tampoco estará, digo yo. No, pero era el último. ¡Eh! ¿Por qué no he visto esto? Ya está, ya está, ya está. ¡Vas bien, Bush! Listo, ¿eh? Hasta el infinito y más allá. Ya hemos hecho todo el nivel. Hemos conseguido otro desbloqueable. El de los discos. Hemos hecho todo, vale, perfecto. Y 69 monedas. Vale, seguimos. Este, este, el de los callejones que os decía. Este era el de los callejones que os decía. ¡Hija! Nivel 5. Callejuelas y balenes. ¡Oh! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Vale, esto, ¿qué era? Ah, esto es la abierta. ¿Espera? ¿Ha sonado por ahí? Espera, espera, un segundo. ¿Ha sonado por ahí? ¡Hombre! ¿Qué tal? Joder, muchas gracias, tío, Alberto. Madre mía, que me ha sonado ahí. De repente, no sé, un algo. Y no sabía lo que era. Y muchas gracias por la raid, tío. ¿Qué tal estás? Os he estado viendo antes un poco, ¿eh? Os he estado viendo ahí un poquillo antes. Y muy guay, tío. Muy guay. ¡Ay, Dios! Vale, me han quitado un montón de vida. ¿No? Sí. Entre tontería y tontería. Pero me han quitado... ¿Qué tal, tío? ¡Joder! ¡Ay! Ya terminando la semana. Te he visto ahí a tope. Te he visto a Herrick también por ahí. ¡Esto es lo que tienes que hacer! Ah, ¿por el Platinum? No, este no tiene Platinum. ¡Ay! ¡Joder! Estaba comentando que guapo estaría, tío, un remake de esto. O sea, ahí todo guapo, ¿sabes? O sea, cogería a mi personaje y lo riguearía, tío. Y me haría un remake de este juego. O sea, un real, tío. Patito. Vale. Vale, sí. Bueno, los patos. Pues estaría guapísimo, ¿eh? O sea, me encantaría... Lo hacemos, venga. Estaría guapísimo, ¿eh? O sea, estaría muy, muy, muy guapo, tío. Además, estoy seguro que hay muchos chavales de ahora que tienen, pues, eso, 30, 40 años que han jugado en su infancia a este juego y que sienten exactamente lo mismo que yo. Lo que pasa que es durillo de jugar, ¿eh? Es durillo de jugar porque las cámaras y tal, pero... Joder, es que me imagino un remake de esto en plan un poco ahí bien hecho y... Qué guapo estaría. No hay tiempo que perder. Vale, aquí te resbalabas, ¿no? Sí, perfecto. La música es increíble, ¿eh? Es por lo menos si en cuatro horas lo tenemos. Sí, a ver. Textura estileable, me refiero, hay cuatro. Me refiero, no hay... Como veis, ahí siempre la pared por efecto de la madera se repite 50 veces, los ladrillos también, las rejas también. O sea, me refiero... Si te planteas, se puede hacer bastante rápido. O sea, bastante rápido. A un nivel, ya me entiendes. O sea, me refiero... Si lo vas a hacer súper, súper, súper bien, pues... Pues eso. No, pero... Digo que estos escenarios son bastante pequeños, ¿eh? O sea, me refiero, son bastante pequeños. Bastante pequeños. Hablo de artístico, ¿eh? Me refiero, de programación y tal, no digo nada, ¿eh? O sea, hablo de artístico, por lo menos, que los escenarios se puedan hacer entre comillas, rápido, entre comillas. Hola, Bush. ¿Qué tal, Bush? ¿Qué tal, Bush? ¿Eso trae cinco huesos antes de que...? Vale. Esto era una locura, ¿eh? Esto era una locura. Sí, hombre, sí, 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 sí. No, no, por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Y lo que te digo es un remake en plan un poco más rápido, que se vea guay, un real, con una locura y tal. Pero, claro, si te vas a currar un remake, o sea, guapo, 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 evidentemente no te puedes... No puedes usar los mismos materiales para todos los sitios, etcétera, ¿no? O sea, usarías un poco distintos materiales. Luego, si vas a hacer, por ejemplo, que cuando entra en el agua Bush, pues que se moje, que se tal, o sea, claro, eso ya es otra historia, ¿no? Pero, pero, joder, estaría bien guapo. Bien, ese juego me gustó mucho. Sí, 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 totalmente. Es súper divertido, tío. No voy a llegar ahí. ¡Oh, he llegado, he llegado! ¡Ah, mira, las zapatillas, tío! Las malditas zapatillas. Vale, eso es para subir por ahí, ¿no? Y para hacer alguna movida por ahí. Sí, para ahí, sí. O sea, que aquí hasta conseguir las zapatillas no podemos hacer nada aquí. Juego con las zapatillas, ¿eh? Al final están haciendo ahí un metro y van a las zapatillas, tío. Sigo con el Prey y quiero acabarlo. Joder, es que el Prey es... Juegazo, ¿eh? O sea, juegazo el Prey. Ya te vi el otro día jugando, ¿sí? Y luego también estuviste haciendo ahí un Prey, ya te vi con el Prey y tal. Vale. Joder, es que la música me encanta, ¿eh? Esos pianos, esa música... Tipo un poco... No sé cómo llamarlo, como si fuera como jabaret mezclado con un poco de jazz. O sea, un poco... Esos solos de pianos, esos ritmos, esos... Va, total. Esos regobles de batería. Vale, este pato... ¿Es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Sí. A mis cinco patitos... Vale. Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser. Vale. Vale, hemos... ¡Ah, es verdad que voy a estirar aquí! No, eso era para el gancho. Eso era para el gancho, en verdad. Sí, el de un mes. Sí, 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 sí. Es... Está... Buah, es guapísimo. También por lo menos, tío, tiene un ritmazo que... Estás jugando, tío, y te mete ahí en el juego a saco. Te anima un montón. Además, ese jazz, tío, es súper interesante. O sea, me parece como súper interesante, ¿sabes? Incluso el cabaret también. El cabaret me mola un montón, o sea... Tío, un rollazo de esa música. Vale, la frutería. Eh... ¿Luego tenemos que volver por aquí o...? Sí, tenemos que subir para arriba, así que... Aunque no sé si compensa, digamos, volver más tarde... Ahora quería matarle, pero es que no me... No me da sitio, no me da... Es que... La cosa es que... No tengo ciertas habilidades como para pasar algunas cosas. Y no sé si merece la pena, la verdad. Voy a esperar un momento aquí. Hay algún pato por ahí, eh. ¡Ah, y el cerdo! Mira, está ahí. Un segundito. Muy bien, tío. Pues disfruta muchísimo. Disfruta muchísimo, tío. Que aproveche y que disfrutes. Hablamos, tío. Vale. Que no desaparezcas, hombre. Vale. Joder, es que hay un montón de monedas ahí, eh. Que no desaparezcas. Que no desaparezcas. Vale. Sí. Per отдельquiera. Per отдель parte. Vale Ahí tenemos un pato, eh Aquí tenemos un pato Vamos para adelante Voy a ir a la otra Ahí Joder, macho Es difícil, eh Vale, para ahí tenemos también las zapatillas otra vez Vale Eh No Pero ¿Por qué no se agarra? ¿No se agarra? ¿En el otro sí y aquí no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser Ahí tenemos algo, eh Vale, ahí uno de estos de Pizza Planet Hay tiempo que perder ¿Para qué se empuja esto aquí? Yo creo que no sé No se empuja para nada, pero bueno Ah, para conseguir eso igual Ah, misión cumplida Aquí tienes el premio, Bush Muy bien Todas las monedas ya hemos hecho Voy a empujar otra vez esto ¿A este le he matado antes? ¿A este le he matado antes? No No le he matado ¿Por qué no se agarra? Se supongo que se tiene que agarrar No entiendo por qué nos está agarrando ahora Ahora sí Supongo que hay que matar primero a esos ¡Ole! ¡Vamos! ¡Los he esquivado! Vale, ahí no puedo subir todavía O sea, puedo subir Pero no puedo usar eso Bueno, vamos a coger Por lo menos la moneda Así Y vamos a matar a estos A coger su moneda también Vale Esta parte ya está hecha Vamos a subir para arriba ahora Y luego hay otra cosa Que sin las zapatillas no podemos hacer Así que seguramente tendremos que volver después Bueno, seguramente no Vamos a poner las monedas aquí Vamos a poner las monedas aquí A esa zona no puedo subir Y aquí a la derecha No sé si vamos a poder subir A ver No tiene pinta Con el gancho, no, que va Que va, pues nada, o sea Nos queda salir de nivel O sea No tenemos esto No tenemos las herramientas Nada, aquí nos falta un montón Oh, un montón Pues esto, tampoco tantos, eh Tampoco tantos Luego volvemos, eh Luego volvemos A patinar ¿Qué era esto? ¡Me cago en el jefe este! Pero claro, que sería basura Restro de vida inmediatamente Eres un tipo increíble Y te tengo lastimado ¡Me corté lo puedo! Cuánto ¡Cuánto Mısı weekend ¡Aran biologo! ¡Amécuente de vida quitarlo! ¡Oh, Going to be seen! ¡Sí, puse ahora! ¡Donto, de suerte! ¡Oh, ni Autum ¡Oh! Vale, ya está Está a puntito ya, eh Está a puntito ya ¡No! ¡Ostras! No pensaba que me podía matar Vale, vamos a evitar que nos toque ¡Estoy matando a los dedos aquí! ¡Ah! 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 Ya tenemos el brazo, eh! Ya podemos hacer las otras misiones, eh! ¡Ah! ¡Ah! La vida se mantiene entre misiones, eh! ¡Ah! 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 O sea, esto... No, pero esto era como un contrarreloj, ¿no? Me parece Si no me equivoco, era como un contrarreloj Vale, por ahora me parece que no podemos hacer nada Vamos a desbloquear esto ¡Estoy aquí, Booth! 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 A ver como subo ahí Bueno... No había que subir, no Eso se salía de algún sitio Creo que había que entrar por otro lado Estoy aquí, Booth Sí, yo creo que sí, eh Creo que hay que entrar por otro lado Vale Qué guapo estaba esto, tío O sea, qué guapo estaba esto No llego, no llego Ahí estamos, ahí estamos Que no sé para qué estoy conociendo todas las monedas Pero bueno, da igual, o sea... Da lo mismo Ehm... A ver... Aquí debajo no hay nada, ¿no? Ostras, digo, del sitio de los arcades, tío Pero es verdad Que no lo acordaba, el sitio de los arcades No, pero aquí había como un contra del ojo Bueno, esto... Esto era para ir con el contra del ojo Sí, 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 esto... Había que ir con el contra del ojo Eh, vamos primero al fondo Es que no me acuerdo en... Dónde están... Eh... Creo que el contra del ojo estaba aquí, eh Si no me equivoco Vale, ahí tenemos el pollo Supongo que... A ver... Espera, el contra del ojo El contra del ojo Vamos... Vale Esto también se movía No me acuerdo cómo Ah, coño, que tengo aquí la palanca Que no la he activado Pues no digo ni de coña No en 40 segundos hay ¿No? Habrá que venir por aquí Estoy aquí, Bush Ah, espérate Ay, Dios No, no, espérate Espera, espera Vamos a volver otra vez Vamos a volver Ya te digo, tío, Henry ¿Qué tal estás? Ya te digo Por fin Ya me lo quito Ya por fin lo juego Espera ahora Te he estado viendo antes, eh Ya he estado viéndote Por ahí antes ¡No! Joder Es que el tema de la cámara Es una cosa, eh Es una cosa, eh Pero nos vamos adaptando Al principio era como Injugable, ¿sabes? ¡No! Ahí estamos, ahí estamos Ya está, ya tenemos al pollito Vale Me espían, sí Algo parecido Algo parecido Ay, Dios Vale Es verdad El almacén este Eh, pero esto Tengo desbloqueado ya Ah, que cerdos O sea, hasta acabar el nivel No tengo desbloqueado Tengo desbloqueado Salto Toma Tu ti El聖 Vamos a coger primero las monedas de aquí Creo que por aquí ibas A ver Claro, aquí tenías que saltar con la... No, no estoy confundiendo No me dejes pistas, hombre Si, por ahí yo creo que ibas a donde salías en el otro lado No puedo subir aquí Vamos a entrar por aquí, a ver qué hay por aquí No, pues no va a ningún sitio esto, ¿no? Ahí va Joder, macho Vaya jefe más tonto Joder, es que me jode Saldría del nivel y entraría únicamente para que tuviese desbloqueadas las zapatillas Pero joder, es que me jode Porque tengo dos pollos, tío Y los pollos ahí, encima que hay que dar vuelta, tío ¡Qué putada! Y tengo un pollo ahí arriba No sé cómo subir ahí, ¿eh? Es que no No sé cómo subir Joder, las zapatillas es una mierda O sea, tenía que haber cogido el brazo Salir y entrar Pero es que no sabía Qué las zapatillas es esto No estaban ya abiertas en todo el nivel Bueno, espérate Igual puedo subir A la caja Y de la caja Pero aquí no puedo subir No puedo subir No puedo subir Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser Dami, que hay que hacer algo con las zapatillas Vale, ahí tenemos pa' lanzar 50 más que entregar Ah, vale, o sea que no hay que hacer Vale, o sea, no hay que hacer 100 Ni hay que coger máximos Sino que con 50 cada nivel Ya basta O sea, no hay que hacer No hay que hacer más No hay que hacer más No hay que hacer más Vamos a esperar un poco más No hay que hacer más No he llegado aquí No voy a poder conseguir el pollo ese Joder, que abres de hombre Ahora se abre enseguida Pero bueno, que clase falsedad es esta Una ficha Ahí va, había una ficha aquí No se puede pasar de aquí, ¿no? El pollo de aquí es el que me tiene... Que me tiene mosca, ¿eh? Este de aquí me tiene... Porque las zapatillas tampoco pueden hacer gran cosa, la verdad Se tiene que poder subir ahí, ¿eh? Se tiene que poder subir ahí A mí no me engañan, ¿eh? Pero las zapatillas aquí no... Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser No quiere... No quiere... No hay tiempo que perder... Se da con la zapatilla, ¿eh? Es que me lo estoy viendo venir Se da con la maldita zapatilla, tío Voy a hacer una cosa Eh... Voy a salir Voy a entrar Me parece un poco guarrada esto, ¿eh? Las cosas como son Me parece un poco guarrada esto Me falta el pollito Y el contrarreloj Y voy a volver a entrar Ah, no, ahora es lo de... Joder, es verdad Es verdad Madre mía, que se me olvidaba, tío Que se me olvidaba un montón de cosas, tío Vale Ahora tengo desbloqueado Las monedas vuelven a aparecer Y vamos a ver si ahora puedo hacerlo Me parece un poco guarrada, eh La verdad O sea, esto... ¿Eh? ¿Por qué no está desbloqueado esto? Nada, nada Pues vamos a seguir Vamos a seguir ¿No está desbloqueado? Pues si he desbloqueado las esto Las zapatillas ¿Qué cojones? Si he desbloqueado las zapatillas Ahora mismo me tiré loco esto, eh Vale ¡No! 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 Vamos a seguir De verdad El que tengo allá cuatro Y me falta uno No 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 ¡No! No Vale Vale No 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 ¿Aquí no se puede entrar, no? ¿Aquí arriba? No, tiene pinta Vale Eh, bueno, una moneda, ¿para qué quiero una moneda? Si, total, hay que buscar 50 en cada nivel Vale, eh Vale, tengo Ahí está el otro pollo Y el otro donde no podemos ir Joder, qué rabia, tío Qué rabia Vale, vamos a empujar esta caja Y ahora vamos hasta el final ¿Pero por qué está bloqueado? Es que no entiendo por qué está bloqueado No debería estar bloqueado Es que con eso me da Que puedo saltar al otro Y ya con eso coger el pollo Sí, sí, no No, además ya sé cómo hacerlo Pero es que se tiene que desbloquear eso Y no sé cómo desbloquearlo ¿O acaso igual hay que pasar el jefe para desbloquearlo? ¿Alguna movida así o...? Y aquí es la pila, ¿no? La pila Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser Me falta eso y el contrarreloj Me faltan esas dos cosas El pollito ese y el contrarreloj Y no sé dónde está el contrarreloj, la verdad Bueno, el contrarreloj podría ser el pollo ese O si hablo otra vez con el pollo ese Me pone el contrarreloj Si hablo con esto otra vez Me pone el contrarreloj ¡Ah, mierda! La ficha Eso es Vamos Vale Nos falta el último pollo, tío El último maldito pollo Este pollo no es la polla A ver, eh... Joder, es que no sé No sé cómo... A no ser que sea Matando al jefe y volviendo después O algo así Es que no tengo ni idea, eh O sea No tengo ni idea O voy a hablar otra vez con este Con... El señor patata Igual me desbloquea él por otro... Por hacer alguna otra cosa Alguna movida así O... Es que no lo sé Lo tengo desbloqueado, tío No, es que tampoco llego hasta ahí ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¿Por qué estás bloqueado? No me extrañaría que fuera un bug o algo así, ¿no? Pero... Estoy seguro que aquí vienes con las botas estas Y subes todo esto Y luego subes por ahí Y llegas al pollo de aquí O sea... Pero es que esto no puedo subir No hay tiempo que perder No puedo subir No puedo subir Vamos a hacer una cosa Voy a... Voy a buscar un segundo Un segundito Quiero buscar un segundo A ver Toy Story 2 ¿En qué... Eh... Al... Toy Bank Eh... Commercial, ¿no? En el commercial Office Es que ya... Porque es que pienso que es un bug Lo voy a buscar porque creo que es un bug Realmente pienso que es un bug Vale, ahora lo ha desbloqueado Como hemos hecho aquí Ha ido para arriba No, no, no Lo ha hecho... O lo ha hecho antes o no Me parece que lo ha dejado sin hacer O sea... Lo ha dejado... Ha hecho... Ha hecho... No sé si todo... Muchas cosas Pero... No ha hecho el... Joder... Ay... Es que no sé qué hacer Ayudadme Alguien sabe Eh... Get a robot El ojo de patata Aquí está ¿Pero esto qué es? La obra no Cuatro, siete Aquí Salta sobre las cajas Es que no ponen Es que no ponen Tío No lo ponen No hay... O sea... Tengo el nivel hecho Vale Eh... He desbloqueado Las botas propulsoras Pero... Aquí todavía están Sin desbloquear Y acabo de desbloquear En este nivel O sea, me refiero En el otro cuarto Los tengo desbloqueados Y los necesito Para subir a esta caja Vale Y poder coger La última puta gallina Que está ahí arriba Para terminar Para terminar el nivel Pero si no se me desbloquea La... La... La cosa esta No puedo coger La última puta gallina Entonces... Eh... Bueno, ya sé que es un pollo Eh... Pero... Eso Que... Que no puedo subir No puedo subir Y aquí tampoco No me... No me deja subir O sea... Si pudiese subir ahí Pero no... Tampoco me... No, no Es que hay que pasar por ahí Por... Por... Pero no está desbloqueado O sea, no está desbloqueado En el otro lado sí está Y aquí no está No entiendo absolutamente nada Pues nada Es que me jode Porque tengo los cuatro poños Es que... Aquí, por ahí Saltar ahí Saltar ahí Ahí Subes por ahí ¡Ey! ¡Te doy una pista! Yo que tú me quedaría de... Bueno, ya que esté medio loco con esto Salir del nivel Sí Vamos a hacer Los de antes Los que... Teníamos antes Vale Vamos a irnos al segundo nivel A pasar la carrera Nos pasamos también Desde el cuarto Me parece que... Que hemos dejado Ah, pero para eso Me necesito el gancho Para eso me necesito el gancho El gancho El barrio de aquí Este de aquí Joder, que rabia con los pollos Tío Pero no estás emulando y jugando en la PS1, ¿verdad? No, no jugando Yo Jamás emularía Quitando Ahora Tengo ahí detrás la PS1 Y tengo el juego ahí Vale Ahora sí Aquí está desbloqueado, ¿no? Porque he desbloqueado Vale ¿Ves? Tengo desbloqueado Lo tengo desbloqueado aquí Es que lo tengo desbloqueado No tiene ni una lógica Que no esté desbloqueado allá O sea, no... La única lógica Querer joder Pero es que ya teniendo los cuatro pollos Si no tuviese los pollos Pues me daba igual, ¿no? O sea, pero Teniendo los cuatro pollos El quinto que lo ves ahí Y que te duela Desbloqueando No sé por qué O sea Me da un poco de rabia, la verdad Vale Pues listo Ya hemos conseguido el de allí Hasta el infinito Y más allá Vale Eh, joder Eh, pues vamos a... El otro nivel Vamos a hacerlo después, ¿no? Porque necesito también el gancho Entonces no tiene ningún sentido Que vayamos a hacer ahora Eh... Joder Es que estoy... Estoy muy rabioso Pero bueno, a ver cuál Vamos a hacer el siguiente El espacio de all De all Joder, de all De all Vale, este es el de los juegos ¿No? El de los arcades Y todas esas cosas ¿No? Este estaba guapo Sí, este es este Vamos a conseguir los 50 Vamos a conseguir los 50 Vale Vale Las 50 monedas Para el cerdo Y luego ya No sé ni por dónde ir Hay demasiados caminos Vale Vale Tengo vida Tengo vida Sí, sí Tengo vida Sí, sí Soy Bushraigea Y vengo en son de paz ¡M iets hedお hasard! ¡MuyGas eksparcí luego! ¡S aplica! ¡No voy! No voy a grabar No es que me hirees ¡S署�� es fácil! No voy a no ir ¡Íz Huhu! Vámonos en torero ¡Vámonos en torero y te raros Esto está guay de los lases, eh O sea, te están dando Tus propios boosts, tío Eso está guapo No tiene nada Debajo no tiene nada, ¿no? No, 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 no Ah, bueno, tengo un atajo, tengo un atajo Que sí, que te calles Vale, vamos a ir por aquí ahora. Siguiendo un poco un orden. Vale, tío, qué guapo, tío. Qué recuerdos. No sé por qué se ha caído aquí el... ¿Vale? ¿Ojera? ¡Vamooos! ¡Lo ha pillado, lo ha pillado! Aquí vengo en son de palo. ¿Pero por qué Rex tiene voz de... no sé? ¿Por qué no se agarra? No entiendo por qué no se agarra. No hay tiempo que perder. Vale, y desde aquí podemos saltar, ¿no? ¿Se puede saltar hasta allá? No creo. Saltamos aquí. De aquí. De aquí. Me tengo tres. Espero que no me hayan hecho la putada antes de que no pueda pasar al quinto o al cuarto. Muy bien, muy bien. ¡Sí, señor! Vale, este cuarto ya está. ¿Cuántas monedas tengo? 36. 37. Vale, vamos a subir por aquí también. 38. ¡No hay otro! ¡Ay Dios! ¡Woo! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ah, el jefe! Aquí tenemos... El jefe, es verdad. ¡Ah, es verdad que era un bus ahí en coche! ¡Sí! Tengo un láser. Y no dudaré en usarlo. Los jefes son un poco fáciles, ¿eh? Un pelín fáciles. Vale. ¡Vámonos! Monedas 49. Nos falta una moneda, ¿eh? Una más. Ya tenemos el cerro ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a coger de aquí mismo! No estaba ahí a la izquierda. No habrá, por casualidad... Soy Buzz Lightyear y vengo en Son de Paz. ¡Vamos! ¡Oh, no, no, no! Ah, es verdad. La Minecraft, ¿verdad? ¡Escreta la carrera! Pau, 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 pau pa, pau, 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 pau! Vamos, fichita para mí, fichita para mí. Vale, cinco ya tengo, perfecto. Ya tengo los cinco, tengo... Hay tiempo que perder. Tengo esto... Tengo el cerdo... También se me viene genial. Perfecto, muy bien. Vale. Ahí está el cerdo. Hemos hecho todos, ¿no? Hemos entrado por aquí ahora. Por ahí hemos entrado antes. Creo que hemos hecho... Me tenía que dar. Creo que hemos hecho todos, ¿eh? Así se hace, Bush. Vale, vamos a salir por si acaso. Hasta el infinito y más allá. Vamos a ver si hemos hecho todos. Sí. Setenta, perfecto. Pues ya está, todos. Ah, que toca. Ahora sí, el ascensor ya, ¿no? Ascensor, el piso, aeropuerto y final, ¿no? Ah, duelo en la juguetería. Ay, es verdad, que no me acuerdo de este, es verdad. Alerta roja, alerta roja. Responda, mando estelar. Envía refuerzos. Mando estelar me recibe. Estoy empezando fatal. Un agente de todo, me juego el cuello. A ver, escenar, me recibe. Estoy empezando fatal. Estoy empezando fatal. Vale, o sea, darle un toque. Un agente de todo, me juego el cuello. Sí, darle un toque en el cuerpo. Saca un enemigo. Un agente de todo, me juego el cuello. Un agente de todo, me juego el cuello. Explira, ahí va, ya va. Ya vamos quitando, ¿eh? Cuidado. Se te deje, tío. Déjame. No te quiero. Un agente de sur me jodó el cuello. Una pila. Vale, es el último. Es el último. Un agente de sur me jodó el cuello. Un agente de sur me jodó. Un agente de sur me jodó. Vamos. Hasta el infinito y más allá. Un agente de sur me jodó. Un agente de sur me jodó. El jefazo muerto. Jefazo muerto. Vamos. Ascensor. Sí, señor. Aquí se consigue el gancho. Aquí se consigue el gancho en el ascensor me parece que es. Este es un nivel un poco locura Pero me gusta mucho, me quedo muy bien el recuerdo Bueno, casi todos los niveles me quedan en el recuerdo El viento aquí que te daba, que te subía, que te bajaba Subía y bajaba 60, 80 kilómetros por hora Vale Aquí lo mismo, al cerdo Mira dónde está el gancho, eh, señor potato Potato Vale, ahí tampoco Hay que activar Ah, es verdad No, ya no lo jodaba, chaval No está aquí el cerdo por aquí, ¿no? O sea, no habrán sido tan capullos, ¿no? No ha cogido la moneda, eh Con un par de cojones Joder, el cerdo está aquí, no me jodas Siempre te pone abajo del todo Ya sé que luego con el viento subes más rápido Pero es que te pone abajo del todo y para bajarlo otra vez Me cago en las ratas, es verdad Ven aquí, ven aquí Vale, ya tengo el cerdo patata Lo que pasa es que va a estar bloqueado arriba también las cosas, o sea Espero que no estén bloqueados como el hazma piel Que si no es una putada, eh Estoy aquí, bus Ah, ahí va, que tengo Que tengo Estoy aquí, bus Vamos a recoger más Porque hay números No me acuerdo de la clave al número Ah, marchimos a un 10 Yo me dangeré No me acuerdo de la clave al número Ya definitivamente No pues ya estoy No tenido que buscar No, no tengo No puedes Chicos de aquí Vale, aquí había fuego, había que ir como rápido. Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser. Vale. Vale, tenemos otra rata por ahí. Vale. Ven aquí, coño. Quiero venir aquí. Pero bueno. Ahí. No hay tiempo que perder. Tenemos un camino por ahí, pero... No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Vale. No hay tiempo que perder. 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 Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. vale, ahora es el aire estos son como los checkpoints vale ¿cuántas monas tengo? creo que tengo que ver ¿esto qué era? no hay tiempo que perder no se puede abrir esto ah, vale, abriendo de abajo vale, tengo una caída ay, que no he cogido la rata no he cogido la rata la rata la rata la buena leche ya está venga, tres yo que tú me quedaría de abajo cuando dispare con mi láser a ver, aquí hay muchas cosas ¿ahí he visto una rata o soy yo? ahí en la pared ¿ahí he visto una rata, eh? te he visto no sé dónde te he visto, pero te he visto por aquí, eh ahí estás no sabía que te había visto yo ¿dónde está? ¿está por aquí? ¿está por aquí? ¿está por aquí? no te preocupes, eh claro, tenemos aquí el aire nos lleva directamente ahí Vale, no hay tiempo que perder No sé cuál está más alto Muy bien Hay monedas por ahí sueltas, pero bueno, tampoco me la mata por las monedas Esto está siendo un caos A ver Debería subir más esto, ¿no? Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser Vale, ahí tenemos un conducto Y ahí tenemos otro conducto No sé, vamos aquí, pero no sé por cuál hay que ir Mira, una rata Vale Vale Un segundo Estoy intentando pillarla, pero me parece que simplemente hay que seguirla, o sea Estoy intentando Cuántas monedas tengo? Cuántas monedas tengo? Cuarenta y seis ¡Vale! 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 Una más Vale Joder Joder, no habrá una más por aquí, ¿no? O sea Igual debía haber activado primero el otro lado El otro El otro, el de viento del otro lado Me da a mí la sensación ¿Cuántas ratas? Tengo cuatro No hay tiempo que perder Hay algo por debajo así interesante que vea yo No tiene pinta Espera un momento Vale, ya tengo cincuenta, eh En cuanto active el otro ventilador Le damos al cerdo Joder, qué mal estoy haciendo esto, eh ¡Madre mía, Sergio, chaval! Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser Qué mal lo estoy haciendo ¡Madre de Dios! No hay tiempo que perder Muy bien, tío Que vaya todo bien, tío Que vaya todo bien ¡Hablamos! ¡No! Mientras tanto etro Prueba ¡Suscríbete! ¡ArgBlack srumpiste Hay algún Conductor, ¿eh? Sí Ajá No me acuerdo si hay de este lado o el otro. Ya había que ir. Esto es el jefe, ¿no? No es verdad. Joder, la mayoría de jefes casi con tarra al cuadrado le matas, ¿eh? Increíble. Vale. Ahí tengo... Vale, esa es la entrada. Me falta una rata. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y aquí tenemos el... Activado. Eso, 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 eso. Vale. Lo que quiero ver... No sé si hay algunas cosas que me he saltado por aquí. Vale, vamos a ir dando a la rata. Vamos a ir a... Vamos a ir a... Con el cerdo. Lo hemos hecho el jefe. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Joder, no supo coger esa moneda ahí. Vamos a ir a un... No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Este era, ¿no? Me parece, si te lo equivoco. Este era el pequeño. Bueno, tiene pinta de ser grande este. Sí, este es el grande. No sé si me quedan más, ¿eh? Deberían estar todos, yo creo que... Hasta el infinito y más allá. El cerdo, el jefe este, ¿qué más? Contra el block también he hecho. Ya está, ¿no? Perfecto. Nos falta un desbloqueable. Ahora sería la parte de arriba, ¿no? En el piso de... Ático de lujo, eso es. Vale. Vamos allá. Qué guay, tío. Ya me acuerdo de esto. ¡Perdigón! 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 Vale. Tengo una herradura. Una segunda. Espera. ¡Vamos! 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 Vale, eh, mira, ahí tenemos un huequecito Luego estaba lo del tren y tal, ¿no? ¿Con qué me he dado? ¡Fak! 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 Muy bien. Vale. Había congastos ahí, ¿no? Cinco animales y tal. Ostras, ¿por qué parece el Joker ahí? Esta tía. ¿Habéis visto los labios como están pintados? Madre de Dios. No hay tiempo que perder. Esto se ha desactivado de algún lado. No, 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 no. Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser. La música es la hostia, ¿eh? Ahí, ahí. Vale. Ya tenemos el primero. Vamos por aquí. A ver qué hay... Qué nos encontramos. Aquí hemos visto como que tenemos vida. Aunque, bueno, tampoco no estamos usando la vida. Pero bueno, no sé si se podrá coger de alguna manera o... No, parece que hasta que quitas el fuego no se puede coger. Ah, el baño, que tenías que ir inundándonos, o sea, tenías que abrir el grifo. Es verdad. ¡Coño, que el cerro está aquí! Vale, eso era para bajar en todo el agua. Vale, mira, la esponja es como se mueve. ¡Madre de Dios! Vale, ¿hay que hacer algo aquí o simplemente está...? No, parece que está simplemente... Un objeto inmóvil. ¡Ay, tiempo que perder! ¡Oh! ¡Oh! Ah, llega hasta ahí. ¡No! ¡Joder! Vale, supongo que habrá que ir de las esponjas a algún lado. Vale. Fuera tanque. Fuera tanque, chavales. Vale. Continuamos. Ponemos más el agua, hasta arriba. Sin caernos. Vale, ya tenemos el segundo conejo aquí. Muy bien. Y ya sabemos que el cerdo está ahí. Así que... Ah, y se podría ir hacia afuera... Por el agua. O sea, estaría todo lleno de agua. Todo el piso. Estaría lleno de agua todo el piso. ¿Se habrá pagado el fuego con esto? No. No. ¿No? No. 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 Y... Ahí hay otro perejo, perfecto. No hay tiempo que perder. ¿Hay algo por ahí? No, ¿no? Vale, seguimos con las juguras. ¿Llegaremos hasta ahí? Vamos, sí, 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 hemos llegado, hemos llegado. Perfecto. Pues... Pues ya hemos terminado esta parte. Vamos a por el tren y eso, esa parte del tren. Esto habrá que empujar, ¿no? Ah, espera, que se puede empujar para dos lados diferentes. Este es el tren, sí. Qué guapo, tío. Qué tiempo. ¿Cuántos? 44 llevamos, eh. Estamos a punto. Vale. Estamos ya a puntito del cerdo. Eres el tren. Vamos a desayunar. Eres el tren. limpedoluje. Mira, un poco dejo más No son cuatro Vale, había que cambiar aquí De carril o de roburio, ¿no? Sí Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con mi láser Ah, vale, esto es para que esquive Para ahora cuando venga Ahí no, eso es cuando se vaya, ¿no? Vale O sea, vendría Ha debido dar la vuelta ya, ¿eh? Se supone que ya ha dado la vuelta, pero no... No sé, seguro Ay, Dios ¡No! ¡No! Estaba a punto ahí de... ¡Ay, no! ¡Cago en la leche! Ahora viene dentro A ver, espera un segundo Viene por dentro Gira por aquí Entra por el segundo carril Sigue por el segundo carril Gira hacia la izquierda Gira hacia la izquierda Derecha 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 Primero Primero Madre mía, espera Tengo que aumentar A ver Ahora mismo va por el primero A ver Un segundo, ¿eh? Va por el primero Vale Gira Gira Y entra por el segundo Entra por el del medio Y va al primero Bien, ya estaría hecho, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no, no No hay tiempo que perder Vale, estos dos Estos dos carriles van O sea, el derecho Y el izquierdo del todo Los dos van Izquierdo Ahora este es el derecho del todo El derecho del todo ¿Y cuál más? Joder, ¿qué digo me estoy haciendo? El izquierdo del todo El derecho Madre mía, me estoy liando, tío Me estoy puto liando A ver Un segundo Un segundo Porque es que me estoy haciendo un lío Hemos dicho que El Izquierdo y el del medio Van hacia la pared esa Yo que tú me quedaría de en medio Cuando dispara con mi láser Estos dos Entonces, ahora se convierte En derecho e izquierdo Vale O sea Tiene que venir por Derecho e izquierdo Perfecto Derecho e izquierdo Y ahora se convierte Derecha o medio Derecha o medio Derecha o medio Vale, ya está, ya está Vale O sea que ya está hecho Con que empujo de hora Ya estaría Sí, ahora voy Ahora voy Ya estaría, eh Ya estaría Está pesado, eh Ya debería estar eso No deberíamos ver al tren volver, eh No deberíamos Como le vea al tren volver Creo que está bien, eh Vale, este cuarto ya está hecho Vamos al siguiente Nos falta un conejo todavía, eh Nos falta un conejo todavía Y creo que habremos acabado, eh Con el conejo creo que habremos terminado Es que vuelve a reparecer, tío Ahí no hay nada Ah, el cuarto este, tío Joder Qué guay, tío Qué guay Vale, vamos a ver si hay algo por aquí abajo Simplemente por Echar un vistacito No parece que haya nada importante Así que vamos a subir para arriba Qué guapo están estos juegos, eh O sea, la verdad Quiero subir ahí Yo no Ahí, 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 ahí Vale, vale Ah, pensaba que era para pulsar Hey, el conejillo Vale Ahí tenemos al jefe, al pistolero Es verdad Qué bueno Vale, eso no lo voy a coger, eh Total No voy a tirarme por Por eso Bueno, sí, abajo No hay nada abajo No hay nada abajo, ¿no? Mucho miedo Qué recuerdos, tío Me da cliché Me da igual que me quiten un poco de vida Total Por un poco de vida Tampoco va a pasar nada ¿Esto qué es? Ah, coño, que tenía aquí un cañón. Vale. Mira, me da tiempo de llegar aquí. ¡Perfecto! Espera, ¿podría haber subido ahí? Espera, espera, espera. No sé si hay algo ahí, pero bueno, pues acaso... No sé si se puede subir, a ver... No me pa... ¡Ahí, joder! Me parece que no se puede subir. Vale, creo que nos falta solamente esto. Nos falta únicamente el... Entregar esto, los pequeñitos. ¿Dónde estaba, por cierto? ¿Dónde estaba la de los conejos? ¡Ah, en la cocina! En la cocina. Toda la cocina. Ok. ¿Y la siguiente ya desde aquí? ¿Nos vamos al aeropuerto ya o cómo...? ¿Y no? Vamos primero a la cocina, por ejemplo. Ya haremos antes. ¡El joker! ¡El joker! Supongo que el fuego se apagaría con esto, ¿eh? Con el agua esta en la bañera. O sea... Yo creo que se conseguiría ir. Pero bueno... Tampoco. Como no necesito vidas, pues... Tampoco. Bueno. Bueno. Sí. No necesito vidas, pues... ¡Ah, misión cumplida! ¡Aquí tienes el premio, Bush! ¡Hasta el infinito! Creo que hemos sido todos, ¿eh? ¡Y más allá! Creo que están todos. Sí, encontraron el log. Sí. ¡Ah, el jefe! ¿Los ejentes cuentan como nivel? O simplemente... Sí, cuenta como nivel, sí. Pues no falta mucho, ¿eh? La verdad es que nos falta mucho Vale, había que rebotar Hacerle rebotar aquí las... ¡Oh no, Thor! ¡Oh no! ¡Oh no, Thor! ¡Oh no, Thor! ¡Ah, ah, ah! ¡Serena! ¡Oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya eres mío! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Seré el amo de un minero! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh no, Thor! ¡No, Thor! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Seré el amo de un minero! ¡Qué! ¡Awww! ¡Ya eres mío, la guía! ¡Oh! Bien No me has viciado Sí, sí, sí Quiero terminarlo Hoy lo terminamos, tío Hoy lo terminamos Jefaso vencido Jefaso Pues ahora tiene que ser No, pero falta el aeropuerto El interior del aeropuerto, el exterior No, 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 algo me está fallando a mí aquí De cálculos Tracción de aeropuertos Sí, ¿ves? O sea, esta es la parte exterior, ¿no? Esta es la que está con el avión en el exterior Y eso Ah, no, este es el interior, luego es el exterior y luego es el jefe final, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Qué guapo, tío Cómo me gusta, tío Ya al final te haces Incluso por muy malo que sea el control La cámara y tal Te haces ya al final Es increíble cómo En qué poco rato Te acostumbras, tío Todo el Ahora te vienen maletas por aquí. ¿Se puede saltar por las maletas? Soy Buzz Lightyear, guardián espacial, unidad de protección del universo. Jorge, ¿qué tal estás? Sí, son las películas pero con fases nuevas y tal. O sea, hay cositas nuevas, ¿eh? O sea, no solo es las fases de películas y tal, sino... Hay cositas nuevas, ¿eh? Esto, por ejemplo, bueno, está en la película y tal, pero no enseñan esta fase, ¿no? O sea, aquí como que interpretan un poco la fase. Mira a quién está aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ya, ya, había visto un poco de gameplay y creí que era un juego con historia propia, pero... Sí, sí, es que es básicamente la película... Joder, aquí está el cerdo, tío. Me cago en el puto cerdo. Es básicamente la película pero... Pero tratan de eso, de añadir fases nuevas y tal. Pero siempre basándose un poco en lo que cuenta la película, ¿no? O sea, la historia de la película. Vale. Yo creo que hay que entrar por aquí, ¿no? No. No. Joder, es que el cerdo está bajo del todo, tío Madre mía El cerdo siempre es jodiendo, eh Vale ¿Puedo saltar alguna parte de aquí? No parece No, habrá que saltar ahí, vale ¡Ey, no! No hay nadie abajo, ¿no? No parece que nada Sí, el láser aquí sirve, sí ¡Ay, Dios! En la película no mucho, pero aquí sí Vale, 31, eh Vale, mía Vale Ostras, no estamos encontrando apenas nada, eh O sea... Espero no caerme, porque... La liamos como me caiga Ahí tenemos otra moneda Lo recordaba ¡Ay! Joder, basta Basta que diga algo, tío Para que casi Casi la... La li, eh O sea... Bien tranquilo este nivel Uy... Uy... Ok, ya hemos subido... Ya hemos subido todo O sea, que no hay nada más aquí A ver No hay nada más aquí Buzz Lightyear, guardián espacial Unidad de protección del universo Ah, pues no Había que ir por abajo Pero bueno, hemos conseguido el... Vale Este... Este que quería, no me acuerdo yo Ah, las pesas, es verdad Es verdad, las malditas pesas, chaval Joder ¿Pero dónde andan ahora las pesas? Dos ¿Pero aquí hay alguna pesa? Todavía están cerradas Todavía están cerradas Pues si lo tengo ¿Qué coño? Espera, espera, un segundo He cogido dos Tres Aquí ¿Ves? Es verdad Esto O es Cuatro ¿Hay alguna pesa más por aquí? ¿No? Por lo que veo están en el suelo, eh Por lo que veo están en el suelo O sea Aquí tiene que haber otro Sí o sí En la parte central Entonces cojo esto Uno Dos Vale, tiene que haber uno más en el cuarto, eh Ahí, al fondo igual Tres Me falta uno, tío Cuatro Otras, tío ¿Dónde está el quinto? No sé dónde está el quinto, eh Sí que está por aquí Pero no lo encuentro No sé que esté aquí arriba Eh No, no llego Me cago Por cierto Que no están abiertos otra vez En la mierda esa de De correr Pero ¿Por qué no están abiertas las cajas? Que ya tengo la habilidad de correr ¿Eso es un bug? ¿O qué cojones es? ¿Que no voy a poder conseguir otra vez A los enanos estos? Joder, que iba hasta arriba del todo del otro Madre mía No me jodas Me voy a conseguir al Al esto Los huevos estos Vea el fondo No, no tanto No, estaba ahí Estaba ahí En la parte central Ostras, pero me jode Me jode ahora mismo Eso, las zapatillas No sé Pero por qué no están desbloqueadas Si tengo que desbloquear O está habiendo algo Que yo no estoy entendiendo O no sé qué coja Vale Vamos a ver por aquí Me queda poca vida, eh Aquí es la boca de De este 44, eh Ya estamos casi en el cerdo No habrá que hablar con este Por si acaso Ah, es que son las antigravedad Quieto, quieto, quieto Son las antigravedad No son las de Vale, vale, vale Me he confundido Me he confundido ¿Qué te pide el cerdo? Me pide 50 monedas Tengo 45 Ya Ya está a punto Ya está a punto 46 con esta Tiene sentido Tiene sentido porque El cerdo es el que se encarga De guardar las monedas Así que Tiene todo el sentido del mundo Vale Este busca los 5 Estoy casi muerto, eh Que estoy aquí A lo tonto Yendo un poco de Ligero y La avaricia Cerdo avaricioso Espérate O sea, voy a matar a serpiente Primero Y ahora Aquí arriba Hay tiempo que perder No Ahí Ahí está la boca Rar en todo morro Venga ya Venga ya O sea, no se puede subir ahí Desde aquí, ¿no? Entiendo Vale, se puede ir ahí Pero no ahí Vale, sí, sí Espera, vamos a A ver, a ver Poco a poco Poco a poco Vamos a ir poco a poco Eh Vamos a saltar primero aquí Eso es De aquí Eso es Vale Y ahora vamos a coger el huevo ese que está por ahí ¡No! 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 Ok Ahí dentro habrá Es el aire ese que me ha echado, eh Mira, ahí también tengo la gravitación Unidad de protección del universo Pero aquí abajo Había uno de estos enanos, ¿no? Vale Pero primero tengo que conseguir Para ir ahí Tengo que conseguir primero las botas ¡Ay, qué pesados, tío! Bueno, vamos a conseguir las botas Un segundo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No! ¡Que se me ha acabado! ¡No me lo puedo creer! Un segundo Que se me han terminado las pilas del mando ¡Madre mía! Un segundo, eh Un segundo No hay tiempo que perder Es que también Voy a cambiar las pilas Vale, debería estar ya A ver si pilla esto A ver si detecta el PC Macho Vale Soy Buzz Lightyear Guardián espacial Unidad de protección del universo Ahí está, eh Ahí abajo está Perfecto Vale, pues vamos a Vamos a bajar el todo Porque no nos queda otra A conseguir las botas de Gravitacionales Y vamos a ver qué Qué podemos hacer ¿Qué le pasa a esto? ¡Madre mía! Se me había atascado ahí ¡Con Dios! ¿Que me van a matar al final? Bueno, ya hemos desbloqueado Todo esto, eh Hemos desbloqueado Todas Habilidades Especiales del juego Ah Vale, es que Ah Es que las botas del nivel ese Que estaba diciendo No eran las Ah Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Pinche boludo Ahora lo entiendo todo Es que no eran las Las estas Claro, es que antes Me he vuelto loco Es que no eran No eran botas de esto No eran botas rápidas Eran botas estas Estas Joder Vale, vale Vale Cógelo Pues cógelo ¿Pero qué haces? ¿Eres tonto? ¿O qué es lo que haces? Mira quien está aquí Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, basta Ah, ah, ah Qué mal Qué mal, qué mal Un segundo No hay tiempo que perder Vale Vale O otra cosa menos Arriba tendremos uno de estos Pequeños seguro Seguro que tenemos uno de estos Ahí está Ok Y ahora nos vamos al Punto de antes del avión Soy Buzz Lightyear Guardián espacial Unidad de protección del universo Vale Lo tenemos casi, eh Joder Es que me he vuelto antes loco, tío Y eran las otras botas Ahora, ahora me cuaja todo, tío Ahora me cuadra todo, tío Me cuadra absolutamente todo ahora Joder, es que lo ponen súper parecido, tío Era súper parecido Tío, las dos botas son idénticas Podían poner otro color O yo qué sé O Es que son clavadas No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Se puede subir por ahí también Hay una subida Pero bueno, ya que estoy aquí Vamos a subir por aquí Ahí tiene como una subida más directa Unidad de protección del universo Soy Buzz Lightyear Guardián espacial Unidad de protección del universo Universo Soy Buzz Lightyear Guardián espacial Unidad de protección del universo Vale ¿Habrá alguno ahí? Estoy seguro que hay alguno por ahí Ahí está, sí Ya sabía yo Hasta un momento ¿Aquí hay algo? No, no, no Era por curiosidad, pero No Perfecto Ven aquí, ven aquí Ya está, ya está Genial Ya lo tenemos, eh Ya lo tenemos Ahora, ¿alguien se acuerda dónde estaban los 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 tipos estos? A ver A ver Joder Es que no me acuerdo Espera, lento ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ostras ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Es que no me acuerdo Es más, mire El cerdo estaba al principio Y el El este está dando una vida ahí al fondo, ¿no? Si no me equivoco Vale, nos falta el cerdo Vale, nos falta el cerdo Un poquito Un poquito, loco Andaba por aquí Ahí está el cerdo Ahí está el cerdo Ahí está Ah, bueno Se podía hacer rápido Se podía hacer rápido Así se hace, Bush Y creo que ya hemos hecho todo aquí Y ahora podemos volver al sitio de antes Ya tenemos todo El gancho y todo Ya podemos volver Perfecto Perfecto Muy bien Tenemos dos niveles anteriores que no hemos hecho ¿Vale? No hemos... Bueno, podemos hacer el siguiente nivel Y volvemos a hacer los anteriores Eso es Ahora está Justamente Vale, es esta La siguiente Y terminaríamos Vale, vamos a hacer esta Y luego volvemos a hacer Que me quedan dos tonterías de nada Al almacén Y al... Ah, y al callejón Sí, es verdad Al callejón ese Vale ¿Aquí qué había que hacer? ¿Había que seguir a la nave o...? Vale A ver Vamos a ir poco a poco Vamos a ir poco a poco Despacito Vale, supongo que tengo que escaparar Yo ahí es más rápido Vale Vale, ahí se puede tocar Ok Cinco maletas Vale Necesitamos cinco maletas 50 monedas Supongo que en este año también O antes Guau Ok Ah, había que subirse a la nave Sí, es verdad Ey, vos Te doy una pista Salte de ahí, hombre Vale No quiero pistas Quiero monar Vale Vale, no parece que pueda saltar ahí ahora mismo ¿Puedo saltar aquí a la parte delante? No, tampoco Con lo que vamos a seguir Vamos a continuar Esto te ponen para ir más rápido No tiene ninguna función especial Vamos a visitar todos los sitios Pues acaso Pues acaso Bueno, aquí será difícil conseguir las 50 monedas, eh O sea No parece que haya muchísimas monedas Soy enemigo y tal No te Democratic Nosotros Bueno, no sé Y馬 Vamos a ir Tenemos que subir por aquí también Hay bastantes sitios de subir Y ahí tenemos una maleta Vale, hay que subir claramente desde el avión Desde el avión A los distintos lugares Uy, ya tenemos 30, eh, cuidado Que a lo tonto Nos plantamos en 50 enseguida Al centro todavía no hemos ido Tirando toda vuelta primero Aunque también os digo, eh, no sé dónde están las 5 maletas, eh Mira, basta que diga algo para que dé uno Vale, en el 3 hemos empezado, ¿no? O sea que ya hemos dado la vuelta, ¿no? Si no me equivoco Este enemigo debería No debería darnos monedas Vale, ya está, ya hemos dado la vuelta Vale, vamos a ir al centro para ver un poco lo que hay en el centro Vale, vamos a ir al centro ¡Ostras! Cuidado, cuidado Que esto es ingeniero No hay tiempo que perder ¿Has llegado a una parte o...? Vale, vale ¡Eh, que aquí hay un perro! Mucha bola de perro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caramba, qué hazaña! Vale Vale Ha hecho sin saltar En total Pues saltar se refiere a lo verde, ¿no? O sea, no saltar aquí Pues podría, ¿no? Es que claramente había un recorrido aquí Y ya decía yo ¡No! ¡No! ¡Bus Lightgear llamando al mando estelar! ¡Me he confiado demasiado! ¡Me he confiado demasiado! ¡Me he tocado! ¡Hola, Bus! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caramba, qué hazaña! ¿No quiero no me ha saltado dentro de momento? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! Por favor, vamos. Vamos. Bueno, tú ya está. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos. Ah, vale. Llevamos poco a poco, eh. Llevamos poco a poco. Ah, esto es para subir a Dada. Por arriba y algo. No parece, ¿no? O sea, esto es para subir aquí. Claramente. Vale. Como no pensamos por no subir. Habrá una maleta por aquí, ¿no? ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Five hermosos, blabbie! ¡Five hermosos, blabbie! Un guy guía llamando al manto escolar, responda Ahí tenemos que saltar, hay una maleta, ¿vale? Vamos a saltar ahí Tampoco no es, no me da mucha forma Bueno, esperamos aquí de nuevo Para que pase ¡Tienes tiempo que perder! Un segundo ¡Ah, mira! ¡Va, encamada rápida! ¡Ay, Dios! Vale, pues no se busca más rápido para que le da vuelta antes Increíble tu caso Vale, seguimos Nos subimos aquí ¡No! Vale A ver que hay por aquí ¡Ah, el jefe! ¡Ya tenemos! ¡47! ¡Perfecto! Vale Vaya, es que me están dando, ¿eh? No creo que me vaya a quitar mucho la vida. Ya. Seguí jugando. Pues ya casi tenemos el cerdo, ¿eh? ¡No! Que me he confundido. En vez de guardar, le he dado a cargar. No sé si esto se puede esquivar, ¿eh? O sea, yo creo que no se puede esquivar, ¿eh? Bueno, no sé qué sea. Creo que no se puede esquivar, ¿eh? Literalmente yo... No sé. No me... No creo que se puede esquivar. A no ser que te subas ahí a la pared de Adao, pero... Pero vamos. Vale, eh... Espérate, que es que no he cogido las ruedas de aquí, ¿no? Pues sí he cogido. Ahí. Le falta ahí. ¿Llegaremos a saltar? Sí, ¿no? No hay tiempo que perder. ¡Wow! Vale. Vale. Vale, ahí tenemos otra. Nos faltan dos monedas. ¿Como el cerdo esté ahí? O sea, como el cerdo esté ahí. ¡Eh! Vale. F4 para que vaya rápido. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, ya estamos a puntito. Bueno, nos faltan... Eh... Algunas cosillas concretas de algunas misiones, ¿vale? Pero ya estamos a puntito. Fijaros cómo desaparece el avión. Trapa de invisibilidad. ¡Voy a perder! Vale, ahí no puedo saltar. Aquí sí, ¿eh? Vale. Bueno... Eh... ¿Verdad? No entiendo... Ah, vale. Que quedo amarillo. Verde, ¿no? Vale, entiendo lo que hay que escribir. Us like gear, llamando al mando estelar. Responda. Vale, entiendo lo que... Vale, ya entiendo. Vale. A ver. Amarillo, rojo. Rojo. Rojo, afuera. Ah, vale. Unos van a apagar y otros a encender. Entiendo que todos tienen que estar encendidos. Eso es lo que entiendo, ¿no? O sea... Vale, entonces... Necesito encender el verde. El amarillo. Está... Claro, no. Me apaga el rojo. Hay tiempo que perder. A ver, a ver. ¿Lo tengo que hacer todos ellos apagados o encendidos? ¿O qué tengo que hacer? O sea... A ver, a ver si ponen algo aquí. Sí. Vale. Ah. Vale. O sea, tiene que coincidir. Vale, vale. Entonces... El azul de arriba se enciende. No entiendo, ¿eh? Este es el rojo de abajo. Se apaga y el amarillo de arriba se enciende. Pero no se enciende ni el de arriba ni se apaga el de abajo. No estoy entendiendo ni una mierda aquí, ¿eh? O sea... A ver. El rojo se enciende. El azul se apaga. ¿Reyento qué perder? Entiendo que el rojo es el de arriba y el de arriba es el de abajo, ¿no? ¿Apagado? Vale. O sea, enciende el rojo. Vale. ¿Enciende el amarillo y apago el rojo? No. Pues hay otra. A ver. Me enciende el verde y apago el amarillo. ¿Pero por qué no se enciende el verde de arriba? ¿O solo se enciende el de abajo? No. Ah, solo se enciende el de abajo. Igual solo se enciende el de abajo. Busla y guiar llamando al mando escolar. Responda. Me enciende el amarillo. Me enciende el rojo. Y el verde lo apago. Ah, y se ha encendido el azul. Vale. Me enciende el verde. No, apago el verde. Apago el verde. No, me lo encendió. Tengo que apagar el verde. Tengo que apagar si os ire el verde. Amarillo lo encendiendo y el rojo lo apago. Vale. Esto. Y esto. Ahí. Ahí está. Madre mía. Madre mía. Casi me vuelvo loco, macho. Ok. Ah, ya tengo 50. Ya tengo 50, mi señor. ¿Dónde está el cerdo? Tío, el cerdo tiene que estar por aquí, ¿no? Me acerco a las esquinas más que nada porque el campo este de aparición de los objetos es muy cercano. F4 para que vaya un poco más rápido. Tengo que subirme al avión. Oye, que se juega casi mejor aquí. Mira. Mira cómo se mueve. Joder. No se mueva mejor aquí. Ahí arriba tiene que haber una maleta, sí o sí. Vale, arriba no está, pero abajo. Vale, las maletas ya están, ¿eh? ¿Y el cerdo que está? Sí, por favor, ¿dónde está el cerdo? En la zona 5. Vale. En la zona 3. Vale, ¿y dónde estaba? Es que el que le he visto antes. El tipo este de las maletas. Estaba por ahí, pero no me acuerdo en qué zona, la verdad. ¡Ey! Perfecto. Perfecto. Vale, seguimos. Me falta ahora el cerdo, que siempre el cerdo es el último. Me ha dicho de la zona 5, así que... Tengo que estar aproximadamente... Me gusta por ahí. No lo habré visto antes, como. Joder, es que te tienes que acercar. Súper cerca para acá, vale. Tiene falta una... ¡Misión cumplida! Aquí tienes el premio, Bush. Vale, creo que ya he hecho todo, ¿eh? Hasta el infinito y más allá. Bueno, ahora es el último nivel, que es un jefe, sin más. Pero luego volveremos a los dos niveles para cerrarlo, ¿vale? Vale, están todos hechos. Perfecto. ¿Todo desbloqueado? ¿Todos los objetos desbloqueados? Y ahora es dentro del avión. Eso es, enfrentamiento definitivo. Definitive fight. Fight. Vale. ¡Hola! Aquí, en el juego original mío, se me atascaba aquí el juego. ¡Vamos, tres! ¡Menudo juguete espacial! ¡Basta! ¡Vuélvete al baúl de los juguetes! ¡Tras, tras, tras, tras! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado esto, eh! ¡Cuidado esto! ¡Se te va la olla, eh! ¡Cuidado con esto, tú! Primero hay que acabar con el mierdas ese del suelo, eh. O sea... ¡A por él, chicos! ¡Anda, entretene con esto, juguetito! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Guau! ¿Qué es esto, tú? ¡Ah, vale, vale! ¡Es que aparecen! No empiezas de nuevo. ¡Abro! ¡Abro! Buena Ostras, es un poco injusto, eh Me refiero Un poco injusto la pelea es, eh O sea, me refiero Jefazo final El jefazo final Ya está Eh Vale, luego guarda en la memory card Vídeo de premio Vale, es la película también Partida ganada Me puedo Me puedo jugar No No me... A ver, a ver Un segundo, un segundo Vamos a salir bien, ¿eh? O sea, no puedo volver a los anteriores esto Joder, pues vaya Una mierda, ¿no? Casa Andy Eh, barbeo Ahí está, que hay escuelas y balenes Aquí me falta Eh... Ah Me falta el del... El del la... O sea, aquí detrás Y luego el subir por aquí Vale, vale Ya lo tengo, ya lo tengo El cerdo lo he hecho Sí, el cerdo lo he hecho Vale, así que las monedas me dan igual No, por lo menos nos hemos pasado ya el... El juego Ah, aquí da igual que nos... Nos llegamos ¿Cuánto llevamos de directo para...? Cuatro horitas Nos hemos pasado en cuatro Ahí está el pato Vale, tenemos un pato aquí Eh... Iba a decir que la anterior vez que me pasé este juego Eh... ¿Cuánto? ¿En cuánto? Pues no fue en tres horas, si fijo Está en el canal Lo tengo que mirar Por curiosidad, ¿eh? O sea... No por otra cosa No por otra cosa Y por aquí también Ahí tenemos el gancho Hay tiempo que perder Vale ¿Ahora qué tenemos por ahí? ¿Habrá algo por ahí? No me fío Seguro que hay algo por ahí, ¿eh? Ya me conozco yo de estas cosas Yo creo que tú me quedaría de mirallo cuando dispara y conmigo Oh, ahí me llego, ¿no? Así No 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 los pollos estos ostras, es que el control es malo osea, me refiero cuando digo malo es malo, pero malo, malo oh, es que no puede ser es que se resbala como para adelante osea tío, es es tontísimo este tío vale, vale, ya vamos poco a poco ya vamos poco a poco subiendo ahi hay un pato, ya lo estoy viendo ah no, era uno vale, hay un cable por ahi vamos a coger un poco de vida vamos a coger un poco de vida yo que tu me quedaría de en medio cuando dispare conmigas gancho vale no ostras, te juro que es que hay algunas cosas vale 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 no se si no se si esto es todo o es que yo creo que arriba hay mas eh, he empezado eh no hay tiempo que perder no hay tiempo que perder vamos, vamos 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 vale no hay no hay ah agarrate hombre agarrate es que no se agarra Ah, es que Bus es tonto... Es tonto... Joder, es que estoy llegando a la pared, tío. Voy a dejar un espacio un poco más grande. Vale, ya estamos casi en el techo, eh. Ya estamos casi en el techo. No lo estamos ya. ¡Pato! ¡Ven aquí, pato! Vale. Esto es para bajar, ¿no? Sí. Este no me interesa ahora mismo. El otro pato, ¿dónde está? Uno está encima de este y... Me falta uno. No me acuerdo dónde está uno. Aquí está el combate, eh. Joder, le quiero dar y es que tiene manera. Listo. Vale. Vale. Vale, conseguimos los patos, los otros huevos y ya está. Y hemos terminado al 100% el juego. Vamos a ver. Aquí tenemos un poco de cuidado. por aquí. Por aquí tenemos un poco de cuidado. Sí, vamos a ver. Ya tenemos un poco el del ordenador. Vamos a por los patos Lo que pasa es que yo creo que uno de los patos Está ahí Madre mía, hemos subido a altura al final, eh Ahí tenemos otro, ah, en la otra basura Aquí, que también tenemos para el gancho Aquí tiene que estar el otro pato, eh Hay varios ¿Dónde está el pato? Debería estar aquí, ¿no? Yo que tú me quedaría de en medio cuando dispare con un unilase Un unilase que está aquí, detrás de esta pared Pero no tengo ni idea de dónde están, mira Ahí arriba, ahí, ¿no? ¿El otro? ¿Por aquí? ¿El otro dónde está? ¿Ya empezamos que sube cuando quiere o qué? Nada, que solo cuánto quiere, o sea Cuánto de ala gana Bueno, con todo tenemos 37 monedas, eh Y eso que no he ido a coger monedas El otro pato tiene que estar al principio, eh Ay, Dios Es que la cámara no me deja ver hacia delante Es que no salta bien, tío Vale Es que no salta Es que no salta Salta Agárrate Agárrate Ostras Voy a enseñar a este lo que son esos verbos, eh Agárrate Vale ¿Hay alguno otro por aquí? No tiene mucho sentido que haya otro por aquí, eh No puede ser Tienes que estar al principio, eh Ostras, que hago con dos, que no tengo vida Estoy aquí En plan Derrochando vida, pero Apenas tengo Me falta uno Este es el de la madre A ver si escucho Estoy callado A ver si escucho el pato Porque se escucha un poco de fondo Aquí, digo yo Aquí Como no está aquí Ah, no Pero si aquí ya hemos cogido No, aquí ya hemos cogido ¿Dónde puede estar? No, no, aquí ya hemos cogido No hay tiempo que perder ¿Dónde puede estar el último pato? Uno arriba Tres Ostras ¿Dónde está el último pato? Está del todo Que estaría aquí Antes tenía dos patos, ¿no? O sea O soy yo Está aquí la esquina Joder, ¿dónde está el pato, tío? ¿Dónde está el pato? Mardito pato Mardito pato Ostras Ostras Es que estoy Ahora me diste a rato, ¿eh? No sé No sé dónde puede estar Muy bien, esa es la Prisas Muy buena Maldito quinto pato, tío Yo que tú me quedaría de en medio Cuando dispare con mi láser No sé dónde está No sé dónde está quinto pato Y tampoco lo escucho O sea Es que tampoco Estoy intentando escuchar el pato Pero no 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 hay manera, o sea No hay tiempo que perder No lo sé No sé dónde está Hombre Ya os digo que me jodería ¿No? Coger el quinto pato Coño Que me faltan dos tonterías Un huevo y un pato O sea Qué jodones Aquí está arriba Y no he cogido en alguna parte Está arriba Y no he cogido en alguna parte Yo que tú me quedaría de en medio Cuando dispare con mi láser Joder, es que no salta, tío Es que es un... Es que entre que no se agarra Y no salta Es que no se agarra No se agarra Me voy a poner aquí Voy a guardar Y ya está Que se agarre Nada Vale Muchas gracias, eh Maranía Al fin Es que hay unas botas ahí Pero no sé para qué Hay unas botas Pero no entiendo Para qué están las botas ahí O sea No le veo La utilidad ahora mismo A las botas Tengo que perder Espérate que aquí hay un hueco Me cago en el pato Mira dónde está Ven aquí Cago en la leche Me cago en el pato Vale, ¿qué hay aquí dentro? Una vida más Joder ¿Y para qué está ese...? O sea ¿Para qué está esa bota ahí? O sea No sé O sea, te pone ahí como si fuera para algo Pero Realmente no sirve para nada Vale, bueno Pues cojo los huevos Y listo Ya hemos completado el 100% del Del juego ¡Hala! Vamos La visita Perfecto Hasta el infinito Y más allá Pues nos falta un Uno de estos O sea Bueno, nos faltaba un huevo Porque no podíamos coger Porque no teníamos una herramienta Ya hemos conseguido aquí Los dos que nos faltaban Y ahora nos falta La tienda de Al Vale Ya Y ya terminamos Y ya lo terminamos Vale Mira aquí El de Al 5, 5 5, 5, 5, 5 5, 5 Vale Todos están con 5 Menos el de la tienda Al Esta es Que es el de los huevos Y ya está Vale Ahora ya están desbloqueados Claro Es que no era La zapatilla Es que no es la zapatilla Que yo pensaba O sea Bueno Que yo pensaba Es que son iguales Me he vuelto antes loco Tío Y claro Es que era Era la otra zapatilla Pues es que Mira, mira, mira Me cago en Me cago en la leche Ay, ya está Las vueltas que le daba aquí Yo pensando que Eran las otras zapatillas Madre mía Ya tenía Todas Todos los huevos Y todo A ver Bueno, los pollos No los huevos A ver Uno ya está El otro El otro Era el de encontrar el ojo Que está aquí Bueno, o sea Antes salió Este cuarto No hay tiempo que perder Ay Joder Pensad que lo he... ¿Por qué escuchaba en el pecho? Te acabo O sea Madre mía Madre mía ¿Sabéis? Cuando llega ese momento En el que el cerebro ya no funciona Pues 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 Ya llegaba hace un rato Pero Ya está Incontrolado Incontrolado ¿Qué cojones? Ya digo si no me funciona el cerebro Tío Descontrolado Madre mía Ya Ya no me va No me rica No me rica No me rica Ah No me pideis nada ahora Porque Creo que sé ¿Qué cojones haría? Vamos a... Por aquí Uf 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 Esto Ah Mierda Que no era un pollo Tenía un pollo Vale Aquí tenemos el segundo Vale Pues ahí teníamos un pollo ¿No? Solo era el de aquí ¿No? Este pollo de aquí El segundo Vale Ahí no tenemos un pollo Que yo sepa No, no hay ni un pollo Vale, perfecto Dos Pues los demás Tienen que estar aquí O sea Ha pasado Esto Deberían estar aquí En los tres restantes Sé que antes Me he quedado con cuatro O sea Confío ¿Vale? Vale Vea Otro más Tres No hay tiempo Que perder Vale Ahí está La madre A la que A la que hay que dar A ver si por aquí hay algo No veo nada Ahí abajo Ahí abajo no había Acabatado ¿No? Miramos esto Estoy pensando Donde estaban Los otros Arriba tenemos uno Ahí Eso es Pero es que el último No me acuerdo A ver Por lógica Estaba en el otro lado Estaba en el otro lado Estaba aquí arriba Estoy aquí Aquí no está No, no Está en el otro lado Donde hemos ido antes En el otro lado Sí Sí, sí, sí Está en el otro lado ¿Eh? Se me ha olvidado antes Mirar en el otro lado Me he liado antes Con el de la obra En el de la obra No estaba ahí Justo encima No estaba Pero aquí sí que está Sí, sí Está ahí arriba Por aquí Yo que tú me quedaría De en medio Cuando dispare Como mi láser No, aquí Aquí no está, ¿no? No está aquí, ¿no? No está aquí Joder, ahora me falta un pollo A ver, a ver A ver He mirado todo esto Como no esté aquí arriba Que no lo creo Dos pollos en un mismo esto No No creo que esté Pero Bueno, vamos a ver Lo hemos encontrado antes No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde estaba? Yo que tú Me quedaría de en medio Cuando dispare Con mi láser Alguien que Hombre, cordita Muchísimas gracias Por el prime Muchísimas, muchísimas Joder, muchas Muchas gracias De verdad, ¿eh? Por el prime Se agradece un montonazo De verdad No encuentro No encuentro Alguien recuerda Donde hemos visto Antes del último pollo El último pollo La discordia ¿Dónde está El último pollo? Ah, aquí arriba Me cago en la leche Es verdad Vale Ah, y para eso Tenemos que activar De abajo Joder Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está, ya está Muchas gracias, tío Muchísimas gracias Madre de Dios El último pollo El último pollo Madre mía Madre mía Madre mía ¿Sabéis cuando no salen las cosas? Pues estoy en esa fase Estoy en esa fase Vamos a poner en cámara rápida Para que pase Te juro que se maneja mejor así En cámara rápida Y no lo digo de broma O sea, no lo digo de broma Lo digo completamente En serio Que se maneja mejor El personaje así Mira, de hecho Voy a probar Lo que pasa que Es muy rápido Pero el control del personaje No Ahí para saltar Está jodido Para saltar Para calcular el salto Está jodido Y las Y las Y las Y las Y las Y las Ay, esto es muy jodido Vamos a calcular el salto, tío Y acepta Listo Tenemos los cinco pollos Vamos Ay, Dios Tengo unos cinco pollos Es que se mueve muy rápido Pero el control del personaje Es mucho mejor, eh O sea, os juro que es mucho mejor Lo que pasa es que se mueve muy rápido Pero no Ay ¿Quién me ha dado? Qué cerdo Hay tiempo que perder Ostras ¿No os parece que ahora va en cámara lenta? Después de pasar un minuto En cámara rápida Va como en cámara Súper lenta Parece que están haciendo A postres ¿Veis? Como en la cámara súper lenta Ahí tenemos una vida Pero Vale Ay, coño Si Vamos Vale Hasta el infinito Y más allá A ver si para el año que viene Tengo No Faltan Faltan un par de plazas Faltan un par Pero bueno Si Si estás pensando Para el siguiente año Lo que sea Eso Desde enero Están abiertas las reservas Con lo que Si quieres Se puede hacer Del año que viene Para adelante La reserva O O lo que sea, ¿vale? Así que Sea lo que sea Ya están Bueno, faltan dos Y el año que viene Pues Supongo que si todo sigue igual Habrá Voy a hacer Simplemente El GP final ¿Vale? Voy a hacer el GP final Más que nada Para Ver si Si termina Alguna otra forma Al terminar el 100% A ver si termina Alguna otra forma Voy a darle caña, ¿eh? En plan rápido Que ya hemos hecho antes Esto, ¿vale? Ya se me mata No pasa nada Seguimos Vale Esto ya hemos visto Vale Guardamos Voy a guardar En un segundo bloque Vale Lo que hemos visto Hemos pasado Y ha cargado el menú ¿Y si cargo esta? A ver Simplemente Cargar Ah, vale Que tengo todo aquí Vale, vale, vale Vale Pues ya hemos conseguido Las 50 cacharras Esas Así que Pues nada Oye Muchas gracias Porque Bueno, la tenemos Pasado casi 5 horas Aquí, ¿eh? Vale, mía Pues nada Muchas gracias a todos Tenía muchas ganas De jugar este juego Hace mucho tiempo Ya me lo he quitado Ya me he quitado Un poco la La granica que tenía Y nada Nos vemos en un siguiente Directo, ¿vale? Así que nada Espero que todos estéis Genial Y nos vemos la siguiente Un saludo Y adiós